Hola bolsistas de éxito, bienvenidos una semana más a este resumen semanal de bolsa Soy David Galán, dirijo bolsa general desde el año 2007, líderes en formación de inversores Premio Rankia a mejor escuela para formarse en bolsa y trading por votación de los alumnos e inversores de muchísimos cursos que han elegido que el nuestro es el mejor Y estamos ante el seminario más completo en el que vamos a hacer un repaso a índices, forex, matías primas, bitcoin, acciones con lo más importante que ha pasado esta semana a nivel empresarial Que como viene esta semana, de verdad este no os lo podéis perder, probablemente es la semana más intensa en presentación de resultados americanos Y dentro de nada, las próximas semanas serán las más intensas a nivel de acciones españolas Porque ya sabéis que normalmente en un par de semanas es cuando la mayoría de acciones españolas presentan resultados Esta muy intensa, veremos Amazon, veremos Facebook, Microsoft, de verdad tenemos mucho que comentar de esta semana Además se ha movido bastante el mercado, así que semana muy intensa, poneros cómodos que vamos con ese repaso En el que además veremos también lo más importante de noticias macroeconómicas y propondremos estructuras o estrategias que están ahora mismo en marcha en muchos activos Comentaremos cuáles son las estructuras que hay activadas en muchos activos, así que poneros cómodos y empezamos bolsistas de éxito Empezamos como siempre con las acciones españolas que han sido noticia esta semana y empezamos con Bankia, luego veremos europeas y luego norteamericanas Bankia ganó 541 millones en 2019, es un 23% menos que el año anterior, resultados un poco regulares Y bueno, pues la compañía tuvo una sesión de mucha volatilidad La vela que acabó dejando no es nada fea, estamos viendo como en la sesión del martes tenemos una vela doji libélula Esto es una vela doji con sombra inferior muy alargada, nos marca cierta indecisión Y cuando viene después de una caída, pues nos indica que puede haber alguna opción de giro al alza, de intento de rebote Así que siendo un valor muy débil no me gusta absolutamente nada desde hace años No es un valor que yo tendría en cartera, lleva muy bajista desde hace tiempo con la media 200 descendente además Pero bueno, por lo menos nos ha dejado aquí un soporte, desde luego yo no abriría cortos después de una vela de este tipo Tampoco sería un valor que yo compraría de momento y bueno, vigilar como primer obstáculo resistencia los 1.98.90 Sería por encima de este nivel cuando realmente el gráfico mejoraría Como soportes los mínimos de esa vela doji que acabo de comentar, los 1.60 Y luego pues niveles de, pues quizá por decir algo, los mínimos de agosto, pero 1.54.35 Es un valor muy débil, llevamos diciendo desde hace mucho tiempo que no nos gusta mucho la banca Pero que dentro de la banca hay que saber diferenciar Comentábamos que nos gustaba banca medio Lanum, que estaba mejor crédito Agricol que otros bancos Y poníamos de ejemplo valores débiles de la banca a Sabadell, a Bankia o en su día popular también Bueno, vamos a seguir después de ver la situación de Bankia, que no hay mucha novedad, sigue bajista Pasamos ahora a Banco Santander que ha tomado con alegría sus resultados Aunque luego pues ha venido una fuerte corrección, es decir, nada, ruido, sigue bajista De momento no ha roto ninguna resistencia seria Tiene los primeros obstáculos en los 3.87, 3.87.6 En los 3.93.95 y en los 4.49.80, 4.50 Esos son los primeros obstáculos realmente serios en Santander Y de momento lo mejor es estar fuera del título porque no está tampoco entre lo fuerte Es decir, ya no elegiría la banca para estar invertido Pero si estás obsesionado con la banca por algún motivo y te encantan los bancos Y por tener algún banco, hombre, elige los que estén más fuertes, ¿no? De Europa o del mundo Bueno, en Estados Unidos sí que hay bancos alcistas, ¿no? Pero si te vas a Europa por alguna extraña razón Pues estás obligado a invertir en la banca europea Pues intenta elegir el que esté más fuerte de la banca europea No sería el caso de Santander Que eso sí, pues tiene soportes en los 3.43.60 De hecho, bueno, pues activaría una especie de doble suelo si supera 3.87.60 Y por lo menos tiene mínimos crecientes Hay que decirlo todo Por no decir solo lo negativo, ¿no? Por lo menos, aunque a muy duras penas Mantiene una sucesión de mínimos crecientes Ahí vemos como Pues sí, le está costando muchísimo Pero por lo menos mantiene esta pequeña sucesión de mínimos crecientes Así que sería muy negativo perder los 3.43.60 Donde podría intentar un suelo Pero bueno, le está costando mucho Hay bastante presión Ya veis que rebota Y enseguida vuelve a chocar con la media Veremos si en algún momento la media de 200 se gira al alza Y sobre todo si rompe máximos anteriores Santander Noticia porque presentó resultados del año 2019 Ganó 6.515 millones de euros Eso es un 17% menos que el año anterior El beneficio del cuarto trimestre Eso sí, fue el mejor de su historia 2.783 millones Es un 35% más que el año anterior Así que buenos resultados del último trimestre Pero malos resultados a nivel anual Ese sería un poco el resumen Y el gráfico pues Sin grandes novedades No mostrando un valor Que pasa por problemas Y que está bajista Nos vamos ahora a Logista Otro valor en este caso El mercado continuo español Y aquí ¿Qué podemos ver? Bueno, fue un valor que nos anuló Un objetivo alcista Por ruptura de triángulo en 2018 Objetivo anulado Fallido, no cumplido Y alguno David Pero ¿Por qué repite Si son objetivos ya de hace dos años? Bueno, porque me gusta repetir Sobre todo aquellos Donde no se cumplen Para que todo el mundo sea consciente De que aquí lo que hacemos Es trabajar con probabilidades Y la importancia de diversificar Porque es imposible Que aciertes en todas las operaciones Esto va de Tener un método Con esperanza matemática positiva Como tenemos nosotros En Bolsa General Varios métodos ganadores Y luego seguirlos Con disciplina Y gestión del riesgo El método tiene que tener Gestión del riesgo Porque No vas a ganar siempre Entonces es muy importante Lo que os digo siempre No arriesgar más del 1,5% Del capital por operación Significa que Si te salta el stop Tienes que poner un límite Claro a las pérdidas Pues si pierdes Lo máximo que puedes perder Es el 1,5% De todo el capital que tengas No significa que dividas Y que entres en cada acción Con un 1,5% No tiene nada que ver con eso Sino que si pierdes Que no sea más del 1,5% Del capital Porque así te podrás permitir Que ocurrirá Varias estrategias malas consecutivas David ¿Cómo que ocurrirá? Claro que ocurrirá Le ocurre a todo A todo inversor que exista A todo inversor que invierte David A los estafadores No les ocurre Claro por eso son estafadores Pero a cualquier inversor A Warren Buffett Y a cualquiera Hablo de Warren Buffett Como uno de los mejores Por no decir el mejor Todos tenemos Malas rachas De varias operaciones Negativas de pérdidas Vale entonces Todos Cuando digo todos Es todos Así que Importante por tanto La gestión del riesgo Bueno Logista consolidando Después de una fuerte subida De la que cumplió Un doble suelo Con divergencia alcista Podríamos medir Toda la subida Con un posible primer impulso No le vendría mal Corregir un poco más Para tener una corrección A niveles FIBO Importante también Ver si la zona de la media Siga ascendiendo Entonces Si corrigiera la media Y desde ahí vuelva a subir Sería interesante Y además Podríamos marcar en el futuro Un primer impulso Y luego quizá un segundo Si continúa la subida Presentó resultados Ganó 37,2 millones de euros En 2019 Es un 3,3% más Que el año anterior Y tenemos a Badell Insisto En próximas semanas Lo que vamos a tener Esa aluvión De empresas españolas Pasa todos los años Pero lo especifico Para los que lleváis poco tiempo Que igual no sabéis Que esto lleva siempre El mismo ritmo O sea Hay un periodo Donde de repente Todas las acciones americanas Presentan resultados Empieza el COA Los bancos Luego empiezan las tecnológicas También Empieza a bajar luego Ya un poco el ritmo De las americanas Y empieza a incrementarse El ritmo de las españolas Vale Esto es casi cada trimestre Pero lo digo Para el que lleva Muy poco tiempo en bolsa Y aún no se ha dado cuenta De estas rutinas De presentación de resultados Del ritmo En la presentación de resultados Así que hoy tenemos Sobre todo Muchas empresas americanas Que presentaron sus cuentas Y algunas gigantescas Así que de verdad Que nos mováis Y vamos a ver Dentro de la bolsa española Antes de irnos a la europea Acciones europeas Vamos a ver la situación De Banco Sabadell Y bueno Pues en el caso de Banco Sabadell Sigue siendo un banco débil Hizo algo muy feo Que fue Amagar con la ruptura De una resistencia Y dijimos que En el intento de ruptura Había dejado una vela horrorosa Que fue esta que veis aquí Una caracasa negra invertida Sesión de más a menos Es decir Rompe la resistencia Durante el día Y acaba cerrando justo La resistencia Un quiero y no puedo Digamos A mi esa vela No me gustó nada Pero bueno No abrí cortos Porque me lo miré No para comprar Obviamente Estuvimos bajistas En este valor Y en alguno más Cerramos pensando Que podían rebotar Rebotaron Y aquí me pensé Volver a entrar Pero claro El problema aquí Es que tenía La media 200 Como posible zona de soporte Y a mi eso me echo para atrás Digo bueno Mejor no me arriesgo Pero la vela esa De ahí arriba En resistencia No me gustó Obviamente nada Marcó obstáculo Resistencia En 1.1090 Y ahora como veis Pues ha dado un pasito más En el deterioro Porque hasta la media Podía ser una corrección sana Para intentar que fuera soporte Y desde ahí seguir subiendo Pero como veis Este viernes Pues ha hecho añicos El soporte Y ha caído fuerte Además dejando una vela Marubozu negra Con hueco bajista Y no pinta bien Pinta a visitar mínimos Realmente Es lo que parece Que puede ocurrir aquí En Banco Sabadell Que tiene primer soporte En los Bueno Primer Y único soporte En los 0.70 10 A mi es un valor Que no me gusta Lo ponemos siempre de ejemplo Como uno de los valores débiles De la banca De la banca española Y en general De la banca europea Mejoraría Si rompe los máximos De este De este mes De diciembre pasado Sobre todo Si lo rompe a cierre Pero vamos Si rompe al TIC También los máximos De Sabela La mejoría sería Muy muy clara No obstante Pues no es uno de los valores Fuertes de la bolsa española Ni europea Por lo tanto No cumple Nuestros requisitos Exigentes Para invertir Más Bueno Vámonos ahora A un valor del Eurostox A Philips Valor holandés Bueno Que hace instrumentos Equipamento médico Y aquí lo que podéis ver Es que está en tendencia alcista Corrigiendo un poco Con primer soporte En el mínimo anterior Así que serían los 37,47 euros 37,47 Y mientras no pierda ese nivel Pues podría ser un mantener ¿No? Es uno de tantos Uno de tantísimos valores alcistas De la bolsa europea Que además dentro del Eurostox Hay muchos valores fuertes Y alcistas Así que no todo No todo es bolsa americana También hay valores Muy fuertes en Europa Bueno Philips es un valor Que está alcista Tiene un segundo impulso Activado No muy fiable No muy fiable De segundo impulso Hacia 53,48 Pero no todas las estructuras Tienen la misma fiabilidad Aunque sea un doble suelo Aunque sea una divergencia O aunque sea un impulso No tienen La misma fiabilidad Aunque sea la misma figura Vale Hay que mirar las condiciones En cada una de ellas Esta no sería De las más fiables Pero bueno Alcista Soporte en el 61,8 De la última subida Y en el nivel Que acabo de comentar Así que bueno Podría ser un mantener Presentó resultados También del 2019 Ganó 1173 millones de euros Es un 7% más Y ventas de 19,482 millones de euros Es un 8% más Que el año anterior Bueno y nos vamos A otro valor del Eurostox Uno de los grandes En este caso Un valor alemán Que es SAP Otro valor muy fuerte Que nos gusta Desde hace muchos años Y que sigue gustándonos Porque sigue claramente Alcista Aquí podemos marcar Incluso un segundo impulso Alcista activado Tampoco demasiado fiable Un poco más En este caso Que el de Philips Objetivo 145,32 euros Y habría que vigilar Como primer soporte clave Bueno Tiene pequeño soporte En la media Pero sobre todo El 61,8 Del último tramo De subida Y luego estaría El mínimo anterior Que obviamente es este Ahí ya es un soporte Más importante Es el primer soporte Realmente importante En los 103,08 euros Noticia de SAP Pues también resultados Del 2019 Ganó 3.337 millones de euros Además Con una facturación Es un 18% menos Con una facturación De 27.553 millones de euros Es un 11,5% más La facturación Y en el cuarto trimestre El beneficio fue De 1.636 millones de euros Un 2,9% menos Que el año anterior Y la facturación Del cuarto trimestre 8.040 millones Un 8,2% más Que el año anterior Es decir Cae el beneficio Sube la facturación Los resultados No han gustado demasiado Y ha tenido Una sesión de corrección O una semana Perdón De corrección Hay que vigilar Esos niveles Que acabo de comentar Y de SAP Nos vamos a otro gigante Del Eurostox En este caso Francés Louis Vuitton Noticia también Por presentación De resultados En 2019 Ganó 7.171 millones de euros Es un 12,9% más Y con unos ingresos De 53.670 millones de euros Es también un 12% más Que el año anterior Resultados muy buenos Crecimiento de doble dígito De los beneficios Y de los ingresos Obviamente descontado Eso es lo que descuentan Los gráficos Y los precios Que al final Hay gente que dice David Pero no Cuando Ahora sí que es verdad Que también Analizo un montón De resultados Empresariales Esta semana Ha sido una locura Para preparar este vídeo Pues le he dedicado Dos horas diarias Solo a prepararlo Ahora a grabar Luego editar Y contestar comentarios Pero solo a prepararlo Porque ha habido tantas Empresas que han presentado resultados Y había que comparar Con el año anterior Tanto ingresos Como beneficio Pues que Me ha llevado Dos horas cada día O sea Diez horas Le he dedicado Hasta ahora A este resumen Pero bueno Estoy seguro Que se valora Que no sea el típico vídeo De diez minutitos Hablando de cuatro bromas Y tal Sino Bueno Un repaso amplio A los principales activos Y además Marcando objetivos Agradeceros a todos Los que le dais a like A me gusta Y a los que dejáis Ahí abajo Comentarios De verdad Muchas gracias Por estar ahí Al otro lado Y bueno Pues Luis Botón Tiene estos resultados Que son muy buenos Y que ya en el precio Vienen descontados Porque siempre decimos lo mismo Yo antes de que Analizara todo esto Como decía No miraba Los resultados Solo miraba el gráfico Pero es que al mirar el gráfico Ya lo miraba todo A mi Luis Botón Ya me gustaba mucho antes De andar analizando sus cuentas Y Apple igual ¿Por qué? Porque eran valores muy fuertes Y obviamente sabía Que detrás de eso Había una buena empresa Unos buenos resultados Porque Lo repito muchas veces A largo plazo Para mi el mejor análisis Fundamental que existe Es el precio No te vas a encontrar Un valor Una muy buena empresa Que esté subiendo Durante 20 años Ni te vas a encontrar Una malísima empresa Que esté subiendo Durante 20 años Y que sea uno de los valores Que más sube Y que más fuerza tiene O sea que al final Hay una correlación A largo plazo Entre los resultados O lo bueno que es O mal a una empresa Y su tendencia ¿Vale? Normalmente Valor que ves muy fuerte Luego miras las cuentas Y dices Claro No me extraña ¿No? Pasa con Luis Butón Que está en tendencia Alcista clara No hay ninguna señal De deterioro David Pero que desde 439 Corrige Hombre claro No va a subir cada día Ni cada semana Pero no hay en la estructura Ningún daño El problema es que la gente Cree que una tendencia Es esto ¿Vale? A ver Esto es una subida Muy buena Este caso ¿No? El caso 1 Pues está muy bien Que ves que hay una subida No Una subida es esto ¿Vale? Esto es una subida Es una subida Y una corrección proporcional A la subida Para que luego desde ahí Haga otra subida Con su ajuste proporcional A esa subida Y luego otra subida Y eso es la estructura alcista La subida no se hace A la sube vertical No La subida también es la corrección De la subida ¿Vale? Creo que ese concepto Es muy importante ¿No? Que es algo Que explicamos con mucho detalle En nuestro curso online ¿No? El explicar muy claro Cómo detectar Las tendencias Y cómo seguir estructuras De impulsos Y cómo marcar estructuras Y cómo entender el concepto De tendencia Usando impulsos Porque la gente se cree Que es un Claro Así va ¿No? Que la gente compre Y en cuanto corrija un par de días Vende y dice Es que tenía miedo que cayera No, no Esto no es miedo Ni no miedo Es que aprendas a seguir estructuras ¿Vale? Es el consejo que os doy Así que bueno Luis Butón alcista Y lo seguirá siendo Mientras no pierda ningún soporte Y el primer soporte que tiene Mínimo anterior Lo tendría en 337,20 euros 337,20 euros Y nos vamos a Novartis En este caso Una farmacéutica suiza Gigantesca También muy conocida Obviamente por cualquier inversor En este caso El beneficio neto Del año pasado Fue 77,147 millones De dólares Un 44% menos Que el año anterior Porque no estaban Los extraordinarios Del año pasado Las ventas Fueron de 47,445 millones De dólares Un 6% más Que el año anterior Y en el cuarto trimestre El beneficio cayó Un 7 Y las ventas Crecieron Un 8 Bueno Está ahora consolidando Un poquito Prácticamente En máximos históricos Dentro de un canal Alcista de medio plazo Y no hay señales De deterioro Tiene primer soporte En la base del canal Y luego también Soporte importante En el mínimo relevante De 83,88 francos suizos 83,88 Y en el mínimo anterior Soporte importantísimo En los 76,96 francos suizos 76,96 francos suizos Y de Novartis Nos vamos a Vestas En este caso Sector de energías renovables Eólico Y bueno Pues es un título Que está En tendencia alcista Clara No hay señales de giro Y bueno Podéis ver como Pues el título Tiene una estructura De segundo impulso alcista Activada y pendiente Que llevamos repitiendo Desde nuestro centro De traders Ya varios meses Está subiendo con fuerza Y bueno La tiene cercana El objetivo Hacia 723,8 coronas 723,8 coronas ¿Vale? El objetivo Que tiene Vestas Pendiente Y que bueno Pues que lo más probable Es que lo acabe cumpliendo Primer soporte En la media 200 ascendente Y soporte clave Mínimo anterior En los 485,2 coronas 485,2 coronas danesas ¿Vale? Ese es el objetivo Que tiene Vestas Que bueno Pues está en tendencia alcista A mi es un valor Que me gusta Ha cumplido todos los objetivos Que hemos marcado En los últimos años Salvo el de ruptura Del canal alcista verde Que lo Estuvo cerca Pero lo acabó anulando Todo lo demás Lo ha ido cumpliendo Y ahora tiene pendiente Ese objetivo Que va por buen camino No es objetivo avisado ¿Por qué es noticia Vestas? Pues porque obtuvo Un pedido De 155 megavatios En Suecia Para un parque eólico Más Vamos a continuar Con Walker Chemi En este caso Es noticia Porque presentó Resultados Del año pasado 2019 El beneficio Pues no hubo Porque fueron pérdidas De 630 millones De euros Frente a ganancia Del año anterior De 260 millones De euros Las ventas Bajaron un 1% A 4930 millones Y bueno Pues sigue siendo Un título bajista Esta semana Que ha ocurrido Que ha ido a atacar La directriz bajista De corto O corto medio plazo Mientras no rompa Esta bajista Y la media 200 descendente Que está más o menos En la misma zona Pues lo mejor Es abstenerse Y estar fuera del título Porque no es un valor fuerte Ahora bien Mejoraría si rompiera Esa resistencia De la media Y de la bajista Que veis en color rojo Algo que además Confirmaría posteriormente Como un nuevo paso Si supera 75.02 Pero vamos Que de momento Valor débil Bajista Y este no es un valor Que yo tendría en cartera Fijaos la diferencia Entre valores que están fuertes Como hemos visto Vesta O como Novartis Que también está en tendencia alcista Y la diferencia Con Walker Chemi O con Sabadell Que veíamos antes Por eso es tan importante Saber elegir los valores Aquí la gente cree Que la decisión Es si estar en bolsa o no Vale Esa es una decisión Pero donde estás También es muy muy importante Así que bueno Pues bajista De momento Sin señales de giro Y bueno Pues sería un título Que yo no tendría en cartera Tiene ciertos soportes Eso sí En los Exactamente 59.58 euros 59.58 Y de Walker Chemi Valor alemán Nos vamos a ir ahora A H&M Volvemos al norte de Europa En este caso Por presentación de resultados Bueno pues H&M Es un título En el que Yo era muy negativo De hecho Lo comenté muchas veces Durante el año 2018 Como un valor Que no me gustaba Hasta que dejé De ser negativo ¿Por qué dejé De ser negativo? Pues porque el título Mejoró su aspecto técnico Empezó a hacer Mínimos y máximos Crecientes Me gustó mucho aquí Cuando rompió la media Y aquí más Cuando la volvió a romper Y ya no solo es que la rompiera Sino que ya a partir de aquí La media de 200 Pasó a ser soporte Entonces a partir de ahí En mi opinión Las cosas ya cambiaron A mejor en H&M Y no solo me Conformé con dejar De ser negativo Sino que la empecé A recomendar Como uno de nuestros Valores favoritos En los informes mensuales De Bolsa General En esa selección De valores que más nos gustan En el apartado Bolsa Europea Pues durante muchos meses Hemos incluido H&M ¿Por qué? Bueno porque activó Objetivo Primero un segundo impulso Que cumplió Hacia las 186 Coronas Y posteriormente Un tercer impulso Hacia 226 Coronas Que sigue activado Y pendiente Y objetivo también Por ruptura del canal Alcista Roto al alza Que veis en verde Hacia casi 220 Coronas Así que bueno Pues es un título Que me gusta Que está camino De ir a cumplir Esos objetivos Que hemos avisado Por activa y pasiva Y repetido Hasta la saciedad Nuestros informes mensuales Y en nuestro centro De traders Ganó en el año pasado 1265 millones de euros Un 6,2% más Con unas ventas De 21.902 millones de euros Un 11% más De acuerdo Seguimos Vamos a ir ahora A Roche Roche Holding Que es una Un gigante de la salud También suizo Y que es uno de los valores Que más me gustan Del sector además ¿No? ¿Qué tenemos en el gráfico? Bueno Vemos que ha cumplido El enorme objetivo Que repetimos Por activa y pasiva También incluido En informes mensuales Del centro de traders Que enviamos siempre Cada mes A nuestros clientes Del centro de traders Y bueno Pues ha salido bien ¿No? También aquí ha salido bien ¿No? Quizá por eso Tenemos tantos cientos De clientes ¿No? Cientos y cientos Y cientos de clientes Os doy muchas gracias De verdad Por estar ahí Por confiar en nosotros En nuestra empresa Y por hacer que Bolsa General Pues no pare de crecer De verdad Que muchísimas gracias A todos por estar ahí Bueno Roche Objetivo cumplido Por ruptura de rectángulo Hacia 305 francos suizos Y de momento Pues nada No hay novedad Está en subida libre No hay resistencias No tiene quizá Ahora un muy buen punto de entrada Porque lleva una subida Muy vertical Y tampoco está cerca De soportes Tiene primeros soportes En la media De 200 sesiones Y luego mínimos anteriores Por ejemplo En la zona De 256 francos suizos Y luego soporte clave De largo plazo Que coincidía Con la zona De números redondos De 200 francos suizos Así que bueno Y aquí vemos Y aquí vemos que hay Novedad técnica Aquí hay deterioro Es un título Que había cumplido La estructura De segundo impulso Alcista Que tenía Buen aspecto Que lo estaba haciendo bien De repente Choca con una resistencia Casi horizontal Máximos Ligeramente decrecientes Vuelve a intentar Apoyo en la directriz Pero esta vez No acaba de romper la media Y la media No acaba de subir otra vez Fijaos que aquí La media se pone plana Incluso baja ligeramente Y ha acabado por romper El soporte clave Que era la directriz alcista Así que aquí hay deterioro Es un valor que no me gusta Me gustaba Si me preguntas Hace una semana Bueno hace una semana Y hace un año Y hace dos Me ha gustado durante muchos años Pero desde esta semana Ya no me gusta ¿Por qué? Porque hay novedad técnica No todas las semanas Hay una novedad técnica En los valores Pero en algunos sí Y aquí es uno de esos valores Que ha habido un cambio Esta semana Y esa peor ¿Por qué? Pues porque ha roto La directriz Y encima la ha roto Con un gran hueco bajista Dejando clara La ruptura Totalmente clara Así que a partir de ahora La media 200 Es resistencia Al igual que lo es El máximo decreciente anterior Donde por cierto Bonita vela Doji lápida Para bajar desde ahí Ese día subió Subió Pero la vela Vale Para la gente dice Ay subió Que bien Pero para un analista técnico Dice subió Pero que mal Porque deja un doji lápida Y a partir de ahí Corrige Ahí tiene resistencia En 27.38.5 27.38.5 Presentó resultados También del año pasado En este caso Vamos a contarlos Del cuarto trimestre Ingresos 84.010 millones de dólares Un 18% menos Que el año anterior Con unas ganancias De 16.462 millones Es un 23% menos Que el año anterior ¿Vale? Las ganancias del año 2019 Es de 16.462 millones Un 23% menos Que el año anterior Así que Cayeron los ingresos Este trimestre Y además Cayeron las ganancias En todo el año Malos resultados Y esto es lo que El gráfico Ha descontado Después de haber hecho Una estructura De tres impulsos alcistas O sea Delibro Primero hace toda la subida Cumple toda la estructura Luego empieza a tener Dificultades para subir Y confirma Pues Deterioro Con la ruptura De la directriz Esta semana Y bueno Desde que ha roto La directriz A principios de semana Pues se ha ido Desplomando Ay David Imprevisible Si no abres los gráficos O no los analizas Con análisis técnico profesional Pues si Imprevisible ¿Por qué caerá tanto? Pues porque hay un deterioro Claro ¿Es también causa De que las cosas En la empresa Vayan peor? Si Pero analizando el gráfico Sabes exactamente Cuando da compra O cuando da venta Y tú necesitas Necesitas eso Porque Apple Es una buena empresa hoy Y yo llevo Unas semanas Diciendo que ya no tiene Buen punto de compra Y era una buena empresa Hace cuatro años Pero ¿Cuándo hay que comprar? Esa es la pregunta Que hay que hacerse también Y el análisis técnico Te proporciona La posibilidad De utilizar un método Un método profesional Para saber Cuando entrar Y cuando salir Vámonos a un valor De nuestra De nuestra cartera Del boletín de estrategias De corto plazo Que se llama Unilever Que lo ha pasado mal Durante estas últimas semanas Pero que sigue En tendencia alcista Cumplió la estructura De segundo impulso Que veníamos repitiendo Por activa y pasiva Cumplió el objetivo De ruptura De un hombro Cabeza hombre invertido Hacia 57,82 Y le queda El enorme triángulo En negro Hacia 63,92 Que esperemos Que también acabe cumpliendo Así que bueno Me gusta que haya respetado El mínimo anterior Que son los 49,31 Ha estado muy cerca De saltarnos El stop de beneficios En el sistema swing Y de saltarnos El stop de pérdidas Creo que pequeñas En el boletín De corto plazo Así que bueno Pues me alegra Que haya funcionado El soporte A ver si es capaz De seguir desde ahí Con la subida En busca de los objetivos Ganó 5,625 millones De euros En 2019 Es un 40% menos Pero con una facturación Que crece El 2% Así que bueno Resultados regulares Pero de momento Respetando el soporte Es un valor muy fuerte De la bolsa europea Y de momento No hay señales De cambio de tendencia Y nos vamos a Diageo En este caso Valor de Reino Unido Fabricante de bebidas Alcohólicas Y bueno Un título que está En tendencia alcista A largo plazo Corrigiendo en el corto plazo Aquí el peligro Es que ha chocado Con la zona de la media Y desde ahí Ha vuelto a corregir La media no se ha girado Al alza Entonces bueno Pues ahí tiene obstáculo Tiene aquí un pequeño soporte En los 29,40 libras 29,40 libras Y luego claro Ya habría que irse A este nivel A este escalón Por encima de las 26 libras O a este otro escalón Por encima de las 24,50 libras O ya Si no A este escalón Y también Que es importante Medir toda esta última subida Como un posible primer impulso Y bueno Pues vigilar el 61,8 Que pasa por las 28 libras O un poquito por debajo ¿No? Resistencia Sería si la supera Cuando confirmaría Que lo peor ha pasado Que la corrección Se ha terminado En los 32,97 libras Si supera 32,97 libras Pues todo apuntaría Más subidas Valor a vigilar En todo caso Es un valor fuerte Así que en correcciones Hay que vigilarlo Y si dejar alguna pauta de suelo Pues sería un valor interesante Un valor fuerte Presentó resultados también De 2019 Unas ventas De 7,200 millones de libras Un 4,2% más Que el año anterior Con un beneficio Por acción De 79 peniques Y eso es un 2,1% menos Que el año anterior Seguimos Y nos vamos a ir ahora A Deutsche Bank Que bueno Por lo menos técnicamente Ha mejorado Mira que hemos hablado mal De Deutsche Bank Durante años Pero hay que reconocerle Pues que ya no pinta tan mal Como pintó durante muchos años ¿No? Fijaos que cumplió Nuestro objetivo De hombro cabezón Muy invertido Avisado En el 2019 Y luego pues como veis Ha amagado Con romper el triángulo A la baja Apuntaba quizá A más caídas Es verdad que rompe Quizá muy cerca del vértice Que cuando decimos Que cuando rompen el vértice Ya no tiene fiabilidad La estructura Y que no hay que tenerla en cuenta En este caso Rompe un pelín antes Baja bastante la fiabilidad Pero en todo caso Bueno pues No me parecería una locura Que se hubiera tenido en cuenta El triángulo Para mí rompe demasiado tarde Pero se podría haber tenido en cuenta Y eso sí En cuanto vuelva a romper La media de 200 sesiones Rompe este nivel Y ya después Cuando rompe este Se anula el triángulo Y pinta a rebote Y a subidas ¿No? Que es lo que ha ocurrido Aquí es decir Que mejora mucho Al superar La zona de 6,70 Y confirma mejoría Al romper la zona De 7 ¿No? Más o menos Bueno En fase de rebote Y ahora importante Que la media de 200 Pasa a ser soporte Comentar quizá también Como soporte a vigilar Los 6,28 euros 6,28 Decir eso sí Que tiene un montón De obstáculos por el camino Primero ya La vela de este viernes No es muy buena Caracas a negra invertida Probablemente va a tomarse Un descanso en este rebote Como mínimo Resistencia en 8,65 Y luego un montón De obstáculos por el camino Y me quedo antes De la bolsa española No me la quiero saltar Obviamente Siemens Gamesa Que ha sido noticia Esta semana Además ha tenido Una caída importante Noticia porque Pues ha presentado Un nuevo profit warning Si seguís este canal Ya sabéis Qué significa este término Pero bueno Para los nuevos Es cuando Se publica Una menor Una menor expectativa En beneficios O en ventas ¿Vale? Una caída De lo que se preveía Y bueno En este caso Por impacto negativo Por costes Imprevistos En 5 proyectos En el norte de Europa Especialmente en Noruega Por 150 millones De euros Y el jueves Tras este profit warning Cayó Más del 9% Bueno Le ha servido Para ir a buscar la media En el primer instante Y veremos Si ahí se agarra ¿No? La vela del jueves No es fea del todo Es un doji donde alta Intentando frenar En la zona de la media Que es un primer soporte Y veremos Si con eso es suficiente Vigilaría también De toda la última subida El 61.8 Que pasa por la zona De 12.90 Aproximadamente Tiene una resistencia Que es muy clara Porque es que se le está Atragantando Ya desde hace tiempo Simplemente La tenemos que ampliar Esta que tenemos aquí Dibujada desde hace ya meses La ampliamos Y bueno Pues ha vuelto a chocar con ella Por encima de ese nivel Todo apuntaría A un importante Nuevo tramo de subida Probablemente Veríamos un nuevo tramo Importante de subida Tiene pendiente objetivo Por una figura De hombro cabezón Muy invertido Hacia 16.49 Que no está anulado De momento Estuvo muy cerca De anularlo En noviembre Del año pasado Cuando ahí ya Forma un doble suelo Con divergencia alcista Que ya está cumplido Que ya nos cumplió Y ahora parece Que necesita consolidar Antes de intentar Seguir subiendo Incluso se podría Marcar aquí Una especie de doble techo No al tic Eso es lo que Me echa un poco para atrás Para marcarlo con claridad Pero bueno Una especie de techo Yo le dejaría corregir A ver que ocurre Si no la tuviera en cartera Y si la tienes en cartera Pues deberías de poner un stop Y dependiendo de tu horizonte temporal Pues sería por debajo del 61.8 O por debajo del mínimo anterior Eso ya dependiendo de tu operativa No la llevo en ninguno De nuestros sistemas Pero bueno Tampoco tiene un aspecto técnico horroroso Aunque haya corregido bastante Esta semana Se ha deteriorado un poco Más Seguimos Que me quedaban varias De la bolsa española Que son las que me salté antes Unicaja Bueno Unicaja Pues ha sido noticia Porque ganó en 2019 172 millones de euros Un 12,9% más Y aquí el peligro Es que en mi opinión Esto es un doble techo No es al tic Pero yo creo que se puede dar Por bueno Y yo creo que apunta a correcciones Ya desde hace un par de semanas Y bueno Anda ahí zigzagueando Pero yo creo que al final Acabará cumpliendo el objetivo Doble techo Que sería en torno a 0.85 Así que Negativo con Unicaja En el corto plazo Ahora mismo Creo que como mínimo Va a ir a buscar la media 200 Y ahí ya veremos Porque la media como está subiendo Podría ser Una zona de soporte a vigilar Igual que es el mínimo anterior En 0.88 0.88 Resistencia Pues donde se ha frenado Que son los 0.99 Y BVA Y con esto ya Pues terminamos Tanto la bolsa europea Como la española Y nos vamos a ver Acciones americanas En el caso de BVA El gigante Bancario español Pues lo que podemos ver Es que presentó resultados Ganó 3.512 millones de euros El año pasado Es un 35% menos Que el año anterior Por ajuste en Estados Unidos Y por falta de plusvalías Bueno No le ha sentado Los resultados También como a Santander Pero Ha sido capaz de rebotar El problema es que La vela de este viernes Es horrenda Es una sesión de más a menos Y nos marca resistencia En los máximos del día Es que es lo de siempre Esto parece El día de la marmota Es un déjà vu constante Pero es que en la banca Le cuesta subir Y enseguida aparece Presión vendedora Entre que Entre que no acaba de haber Buenas noticias en la banca Y entre que en cuanto sube algo El precio De los valores bancarios Ya hay inversores Que están pillados Deseando vender En cuanto haya un rebote Eso supone mucha presión bajista Así que bueno Le está costando mucho Como decía Girarse al sector bancario Especialmente al español Y bueno Pues tiene resistencia En 4.85 Y en 5.16.60 No me apasiona La verdad Cumplió un segundo impulso Y ha anulado un tercero No es un valor Que yo tendría en cartera No cumple mis requisitos Para inversión En el medio plazo Mejoraría mucho Si supera la zona de 5.55.65 Bueno y nos vamos a Wall Street Poneros cómodos Porque ahora vamos a ver Las principales empresas del mundo Que han presentado resultados Esta semana Y hay un montón de acciones Interesantes que comentar Vamos ya Empiezo con Graco Resultados del cuarto trimestre Ingresos de 412.3 millones de dólares Un 1.62% más Que el año anterior El beneficio por acción 49 centavos Un 13.95% más Que el año anterior Resultados buenos En la compañía Es uno de los valores Que tengo en mi cartera personal De largo plazo Como he repetido En algunas ocasiones Y es un valor Que es muy fuerte Muy alcista Y con primer soporte clave De largo plazo En los 43.23 euros 43.23 Soporte intermedio En la media No cumpliría mis requisitos Para tenerlo en cartera Y nos vamos a F5 Networks Que en este caso Presentó resultados Del primer trimestre fiscal Ingresos 569.3 millones de dólares Un 5% más Que el año anterior Con un beneficio por acción De 2.55 dólares Un 5.56% menos Que el año anterior Bueno, como veis Anuló Objetivo por ruptura del canal Objetivo anulado Objetivo fallido Objetivo no cumplido Es de esas estrategias O esas estructuras Que no se cumplen Van al grupo De estructuras Que no se cumplen Ya sabéis que Aquí actualizamos Tanto lo que se cumple Como lo que no Nos gusta Mantener la honestidad Que creo que en este mundillo No es muy habitual Desgraciadamente Para mí es una cosa normal No le veo ni meritorio A eso, ¿no? Pero creo que no es demasiado habitual Y nosotros lo vamos a seguir haciendo Incluso haciendo más hincapié En las que no se cumplen Que en las que se cumplen Y bueno, pues Chocando con la zona De la media 200 sesiones Anuló Ese objetivo Y solo mejoraría Si rompe los máximos Que generó ahí Esa resistencia En 149,75 dólares 149,75 Bueno, y de ese título Nos vamos a McCormick En este caso Pues un título norteamericano Que elabora Fragancias y sabores Si no me falla la memoria Ventas De 1484,8 millones de dólares Un 1% más Que el año anterior Beneficio por acción 1,61 dólares Un 3,6% menos En el cuarto trimestre fiscal Técnicamente Como veis Otro valor muy fuerte De la bolsa americana Otro valor que se podría Tener en cartera O aprovechar correcciones Para vigilarlo Para comprar No comprar en correcciones ¿No? Muchas veces Para hacerlo más rápido Digo comprar en correcciones Comprar cuando tras correcciones Te dejan una pauta de giro Esa sería la respuesta completa Así que bueno Tiene un segundo impulso alcista Pendiente Hacia 179,06 dólares Está en subida libre Con un pequeño soporte De muy corto plazo En los 161,11 Y luego un poquito más importante En los 153,02 Y luego ya también Más importante En los 144,47 dólares 144,47 dólares Más Vamos ahora A Xilinx Que ha vivido Una semana terrible Vamos a ver este título Que como veis Está muy débil Tras haber chocado Con la media 200 sesiones ¿No? Primero cumplió una estructura De tres impulsos alcistas Después dejó Un enorme hueco a la baja Que eso ya es peligroso No lo llegó a cerrar nunca Nunca llegó a cerrar ese hueco Y bueno Pues ese fue un primer aviso Y a partir de ahí Se fue deteriorando En el último rebote Chocó con la zona De la media descendente La media no se llegó A girar al alza Y ahora ha dejado Un nuevo hueco a la baja Tras chocar con la media O sea que Peligro Mal aspecto Y ha presentado resultados Que no han gustado Del tercer trimestre fiscal Beneficio por acción 64 centavos de dólar Un 31% menos Que el año anterior Ganancias ajustadas 171 millones de dólares Un 28% menos Que el año anterior Mal aspecto Y bueno Es que puede caer A niveles inferiores Porque ha perdido Ya no está en tendencia alcista Desde hace tiempo Y ha perdido soportes Valor a no tener en cartera Desde luego Lo mínimo que hay que exigirle Es que supere 103,74 Y nos vamos a eBay Otro valor norteamericano Para compra online Vamos a ver Ahí está eBay compra-venta De productos Y bueno Pues aquí lo que tenemos Es resultados del cuarto Trimestre fiscal El beneficio por acción 81 centavos Un 14% más Que el año anterior E ingresos de 2.800 millones Más o menos En línea De los resultados Del año pasado ¿Qué vemos aquí? Bueno Pues lo que tenemos aquí Es que hay una corrección A niveles FIBO Tiene cierto peligro Porque aquí se dejó Un gran hueco a la baja Tras chocar con la media La media parece que intenta Ahora hacer resistencia Además aquí tiene También cierta resistencia horizontal En la zona de 37 Un poco por debajo 36,80 Y la cosa no pinta Del todo bien Ahora en el corto plazo ¿Cuál es la esperanza? Pues que sea capaz Habrá que irlo viendo Que habrá que vigilarlo Es uno de los 700 valores Que vigilamos cada semana En nuestro centro de traders Y bueno Pues habría que ver Si es capaz de Frenarse sin perder el 61,8 ¿Vale? Sería la clave Pero mientras la media baje Precaución Y no sería un valor Que yo tendría en cartera Bueno Vamos con AMD Uno de los valores fetiche ¿No? De estos seminarios De bolsa general Porque Cuando lo empezamos a recomendar Por análisis técnico Pues estaba muy 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 abajo ¿No? Luego comentamos Que había un doble suelo Muy claro Y que marcaba un objetivo enorme De un 30% de subida Hacia 31 dólares Pero no se quedó ahí La cosa Sino que Bueno Pues luego siguió subiendo Apoyándose además Muy bien En la zona de soporte Que avisábamos Que tenía En la media 200 sesiones Fue un valor Fue un valor Que destacamos Como uno de los valores Que más nos gustaban En nuestros informes Y el valor Pues se disparó Más de un 100% Así que Contento Contento con la evolución De AMD De haberlo comentado Además aquí En estos resúmenes semanales Y bueno Pues Para mí sigue siendo Un mantener Pero es verdad Que tiene margen A una corrección Aquí dejo una pauta Envolvente bajista Esto es un aviso De que puede venir Un descanso Y O una corrección ¿No? Un descanso No significa que vaya a corregir Solo un 2% O un 4% No puede corregir un 15% Vale Porque aquí además Mientras no llegue a la media No llegará ningún soporte importante Entonces tiene margen A corregir Sin que técnicamente Haya ningún deterioro grave Tiene un tercer impulso Ahí activado Pero seguramente Habrá que redibujarlo Y cogerlo desde más abajo Ya sabéis el problema Con los tercer impulsos Si os habéis formado Como bolsa general Ya sabéis que es una Técnica muy fiable Pero bastante compleja De dominar Los terceros muchas veces Hay que redibujarlos Así que bueno Pues tiene primer soporte En la zona de la media Pasa por 37 y medio Y luego alejadísimo El mínimo anterior Pero bueno Alejadísimo En 27,43 Resultados del cuarto trimestre Ingresos 21.300 millones de dólares Un 50% más Con un beneficio por acción De 32 centavos de dólar Un 100% más Que el año pasado Más de un 100% más Ingresos de 2019 De todo el año 6.730 millones de dólares Un 4% más Que el año anterior Resultados muy buenos Del cuarto trimestre Pero bueno De sobra creo que Descontados También hay que decirlo Alguna idea David Pero si los resultados Son buenos ¿Por qué cae ahora? Hombre Porque ya había subido mucho Es ese problema De la gente Cuando dice David No analiza los resultados Ya están en el precio Es lo que Por eso yo podía vivir Sin mirar los resultados ¿Vale? Que me aporta un extra El haber investigado Durante años El Value Investing Y haber añadido Un filtro de calidad En mi sistema Sí Pero al analizar un gráfico Ya están los resultados Descontados Por eso hay mucha confusión Cuando sobre todo Es algo que Lo que más me pregunta Yo diría Bueno aparte de La media David ¿Qué media es? Y digo 200 ponderada La segunda pregunta Que más me hacen es David ¿Por qué hoy cae no sé qué Si los resultados son buenos? ¿O por qué sube Si los resultados son malos? Porque ya estaban descontados El mercado va descontando Todo el tiempo expectativas Lo que necesita Es información nueva Va descontando expectativas De los próximos nueve meses O de un año No lo que ya ha pasado Los resultados en cambio Son una foto fija Del trimestre que ya pasó Del anterior Y del año anterior Estamos en 2020 Nadie que esté invirtiendo Está pensando en los resultados De 2019 Vale yo creo que es un poco Esa la Puedes mirarlos como evolución Pero ya estaban Tú ya tienes datos De tres trimestres Con lo cual el cuarto Con la estimación Más o menos que tiene El mercado No va a haber mucha variación En el resultado 2019 Respecto a lo que ya tenías Más o menos descontado Ya se está mirando A ver que va a venir En 2020 Esa es la realidad 3M Bueno pues vemos Que sigue corrigiendo Y yo sería un valor En el que sería prudente Porque no rompió Rompió la media Pero no pudo romper El máximo anterior Resistencia clave De medio largo plazo Que es la zona ahí De ciento Ciento ochenta y cinco dólares Un poco por debajo Y tiene un segundo Impulso bajista activado Hacia ciento treinta y ocho Con setenta y seis dólares Que no anuló Eso me Para mí es suficiente Como para que sea prudente ¿No? Es una buena empresa Pero que está en tendencia bajista Con lo cual yo no la tendría En cartera Sería un valor Que le exigiría mucho Para volverlo a ver Con buenos ojos Y además no me gusta Que haya roto La media doscientos Con una buena vela negra Y encima aquí hay otro gap Otro hueco bajista importante Que casi prácticamente Deja aquí una especie De isla bajista Por muy poquito No deja ahí una isla bajista Así que bueno Pues sería un título Que de momento Yo sería prudente Todavía con el valor Más Vamos a ver Starbucks El gigante De cafeterías Vamos a comentar Sus resultados Del primer trimestre fiscal Un beneficio por acción De setenta y nueve centavos Un cinco con treinta y tres por ciento Más Con unos ingresos De siete mil ciento millones De dólares Un siete por ciento más Ventas en la misma tienda Crecieron un seis Y el beneficio neto Setecientos sesenta Con seis millones de dólares Un dieciséis con cuatro por ciento Más que el año anterior Bueno Resultados que son buenos Pero que al mercado No le han gustado Y ha dejado pues Un hueco importante a la baja Aquí lo veis En la sesión del lunes Y bueno Pues eso es peligroso Veremos si es capaz De agarrarse a este mínimo Aunque no es el mínimo Anterior clave Pero es un mínimo De cierta importancia En ochenta con sesenta y tres Y luego soporte importante En niveles FIBO Sobre todo el sesenta y uno Echo de la última subida Esto obviamente es un valor Que si corrige fuerte Es para vigilar Para comprar Vale Un valor intensante Pero ahora pues podría Necesitar consolidar Tiene primera resistencia En noventa y cuatro con trece Noventa y cuatro con trece dólares Ahí tiene Obstáculo Resistencia Y bueno Es un valor muy fuerte En el largo plazo Que desde soporte Desde la directriz Artista principal Se fue a apoyar en ella Y tuvo una subida brutal Que ahora pues está Digiriendo Consolidando Más Vamos a irnos ahora A Lukiz Martin Con esto Vámonos a ir ahora Al sector aeroespacial Y defensa Y que tenemos En esta compañía Cuarto trimestre fiscal Beneficio por acción 5,29 dólares Un 20,5% más Que el año anterior Ventas de 15.900 millones de dólares Un 10,42% más Que el año anterior Técnicamente Impecable En subida libre Sin resistencia Es un valor a comprar En correcciones Y tiene un primer soporte En los 360,79 dólares Así que valor a vigilar Para comprar en caídas Si después de alguna corrección Veis que forma algún suelo O que vuelva a retomar las subidas Pues sería un valor a incorporar En carteras Un valor que nos gusta Desde hace ya mucho tiempo Y que me sigue gustando En general Hay bastantes sectores Hay bastantes valores Del sector aeroespacial Y defensa Con buen aspecto técnico Es uno de los sectores Que está fuerte Igual que el equipamiento médico O el tecnológico Y software Son sectores que lo están haciendo bien Vámonos a ver ahora United Technologies Seguimos con Wall Street El repaso amplio A muchas compañías Que han sido noticia Cuarto trimestre fiscal El beneficio por acción 1,94 dólares Es un 5,64% menos Que el año anterior Y ventas de 19.600 millones de dólares Un 8,4% más Que el año anterior Buenos resultados Y le han servido Y le han servido pues Para romper Al alza El canal alcista Que veníamos siguiendo De largo plazo Como podéis ver Pues se ha superado Y podemos por lo tanto Marcar objetivo Por ruptura de canal Procedemos a hacerlo David Eso significa que el mejor Punto de compra Es aquí No Normalmente no es El mejor punto de compra Pero es un valor Que ahí es donde activó El objetivo Objetivo hacía 187,85 dólares 187,85 Primer soporte La media 200 sesiones Soporte también En los 120,85 dólares Y por último Nivel clave Importantísimo En el largo plazo El mínimo anterior El último apoyo En la directriz principal Que son los 99,70 dólares Y seguimos Y nos vamos a ver En este caso La situación de Vamos Sector farmacéutico Y que tenemos en Pfizer Pues también resultados En este caso Cuarto trimestre Beneficio por acción 55 centavos de dólar Un 13% menos Que el año anterior Y los ingresos 12.688 millones de dólares Un 9% menos Que el año anterior Técnicamente Bueno Le está costando mucho Seguir con las subidas Pero No ha roto La directriz alcista principal Y tiene pendiente Objetivo por ruptura Del canal Este canal que veis aquí Señalado en color Verde Estoy haciendo ajuste Tras entrega Que tuvo de dividendo Tenemos objetivo Por ruptura Del canal alcista Al alza Hacia 46,32 dólares 46,32 dólares Y soporte clave Obviamente La directriz alcista principal Y ese mínimo Que hizo en la directriz En los 33,30 dólares 33,30 dólares Y pasamos ahora Al gigante Vámonos al gigante Cupertino A la empresa De la manzana mordida Vamos a ver A Apple Bueno Ahí la tenemos Corrección fuerte Este viernes Aquí ha dejado una vela Que a mi no me gusta demasiado Para muy corto plazo Hablo Que es esta vela Doji Después de una subida Tan fuerte Además es un Doji Que es una estrella Aparece después de una subida Y de un hueco En máximos históricos Y bueno Es un valor que ha cumplido Ya todo Todos los objetivos Que se nos habían activado Todos Absolutamente todos Están cumplidos Y hemos dicho Que era probable Que viniera algún descanso Y que el punto de entrada Era malo O muy malo Lo hemos dicho Esta semana y la anterior Sigo diciendo lo mismo Parece además Que puede estar en marcha Ya una corrección Un descanso Que le vendría muy bien Después de esa vela Lo confirmaría quizá Por debajo de 304,88 Yo creo que va a corregir Ahora en el muy corto plazo Y tiene un primer soporte En la media 200 ascendente Ahí es donde tiene El primer nivel de soporte clave Es decir Es una magnífica empresa Sí Pero una cosa Es comprar un soporte Y otra comprar Después de una subida De un 100% Entonces yo creo que ahora El timing de compra Pues sigue siendo malo Aunque ya empieza a corregir Un poco Y le vendría bien Un descanso Así dará pie además A que vayan entrando Nuevos inversores Bueno Valor fuerte alcista Y resultados del primer trimestre Beneficio neto 22.000 millones de dólares Un 11,37% más Beneficio por acción 4,99 dólares Un 19% más Que en el anterior Menos mal que estaba acabada Apple Ingresos 91.800 millones de dólares Un 8,9% más 56.000 millones de esos ingresos Son en iPhones Menos mal que no se venden iPhones Y en el sector servicios Ha crecido un 17% O sea que encima de que Vuelve a vender bastantes iPhones Es decir Ese pequeño miedo A que la verdad Tuvo un bache En la venta de iPhones Parece que con el iPhone 11 Se está recuperando Aparte que tiene previsto Sacar iPhone low cost Que veremos que tal funciona Y aparte de eso De que el mercado de iPhones Parece que se recupera El sector servicios de Apple No para decrecer Y además es un sector Con mucho margen Así que Muy buenas noticias Para la compañía Obviamente pues ya Todo esto está descontado Pero la compañía Sigue yendo bien Por eso ha subido tanto 1500 millones de dispositivos Apple en el mundo No me equivoqué 1500 millones No es una rata 1500 millones Ahí es nada Luego abres en Twitter Y cualquiera Twitter Apple está acabada Y se queda tan tranquilo Y luego se va a echar la siesta Vale Muy bien Pero Con los números en la mano Y ya haciendo algo Un análisis Ya no muy riguroso Así por encima Si te miras los datos Ya no digo Ni muy riguroso Te los miras por encima un poco La conclusión no puede ser Apple está acabada Eso desde luego que no Ya otra cosa Si ahora ya está a precio Después de estas subidas Y que igual puede tener Algún descanso Vale Pero las cosas Con perspectiva Vale Seguimos Y nos vamos a ver McDonald's Después de ver Apple David ¿Vendiste Apple? No Las tengo en mi cartera Pero yo voy a muy largo plazo David ¿Y las mantienes Sabiendo que viene un descanso? Si Ya lo he hecho más veces Sabiendo que viene un descanso Las mantengo igual Porque no Estoy siguiendo estructuras De muy largo plazo Mi objetivo en Apple No es evitar Cada pequeña mini caída Que haya en el valor Sino intentar coger El mayor tramo posible De tendencia Ese es mi objetivo Bueno McDonald's Pues después de una caída Que por cierto aquí hablábamos De que nos gustaba mucho McDonald's Y que seguía siendo positivo Me lo preguntó Laura Blanco Hace En Capital Radio ¿No? Hace Pues tres mesecitos Y yo comentaba Que a mi McDonald's Me gustaba mucho Y que lo más normal Era que siguiera subiendo Y que marcaran nuevos máximos Bueno Ya casi están nuevos máximos Solo han pasado un par de meses Bueno Es que lleva subiendo Pues Casi desde siempre Es un valor fortísimo Que hay que vigilar Para comprar En correcciones Y aquí en esta corrección Lo que hizo fue buscar Niveles FIBO Entre el 35 y el 50 Entre el 38,2 Perdón Y el 50 Superó esta pequeña resistencia Incluso ahora también Ha superado la media Y veremos si la media Pasa a ser soporte En todo caso Es un valor también A vigilar Para comprar en correcciones Como llevo años y años Repitiendo Si superada Si superada este título Los 219,43 dólares 219,43 Podríamos marcar Estructura de segundo impulso Alcista Y no olvidemos Que tiene pendiente Objetivo por ruptura de canal Que ha estado cerca de cumplir Pero que lo tiene pendiente Hacia 221,90 dólares ¿De acuerdo? McDonald's Resultados Cuarto trimestre Beneficio por acción 208 dólares Un 14,29% más Que el año anterior Con unos ingresos De 5.350 millones de dólares Un 4% más Que el año anterior Y pasamos de McDonald's A General Electric Un título que no me gustaba Nada de nada de nada Y desde hace unos meses Hemos dicho que mejoraba ¿Por qué? Pues porque rompía la media 200 Ese es un primer aviso Porque lo rompía además Con un hueco enorme Justo La ruptura de resistencias Con un gran hueco Y decimos Ojo La media 200 puede pasar a ser soporte Y encima rompe ya el máximo anterior Con lo cual aquí ya A partir de aquí Claramente alcista El título Me gusta lo que ha hecho Es verdad que tiene muchos obstáculos Por el camino Pero yo ya no soy negativo Lo he sido durante un par de años El valor se desplomó La gente lo compraba Yo no entendía Pero ¿Por qué lo compra? Si no para caer Espera que se estabilice Cuando se estabilizó Pues lo avisamos Y cuando rompió resistencia Dijimos ahora si nos gusta ¿Os dais cuenta lo importante Que es no querer adivinar Ni anticiparte Nosotros vamos sincronizados Con el precio Cuando está así No me gusta Cuando está así Hay que vigilarlo Cuando de así Del lateral pasa así Y rompe Digo ahora ya me empieza a gustar Si es Es sencillísimo Si esto hace una especie De cuña Pues en esta parte Cuando el precio cae No me gusta Cuando se estabiliza La vigilo Digo bueno Ahora hay que ver Que pasa Si rompe resistencias Y cuando ya Hace así Y empieza hacia arriba Bueno a partir de ahí Me gusta Es tan sencillo Como eso El ir sincronizado Con el mercado Es lo que te hace No sufrir como un verdadero perro Estando comprado En valores que se hunden O estando vendido Corto En activos que no paran de subir Intenta ir sincronizado Con el mercado Que eso suena fácil Pero no es tan fácil Y luego además Dentro de que tú Estás sincronizado En esto que yo marco así No es una línea recta Son zigzags así que Que en la caída Te hacen sufrir también Sobre todo cuando estás empezando Porque un valor Que te ha subido un 90% De golpe en unos meses Luego te baja un 20% De lo que ha subido Y sigue siendo alcista Bueno General Electric Alcista Con primer soporte En la media 200 sesiones Y en los 10,75 dólares Y luego ya estaría Pues los 8,34 dólares O 8,23 perdón Y el gran hueco alcista Que tiene en los 9,06 Resultados de General Electric Pues cuarto trimestre fiscal Beneficio por acción 7 centavos de dólar Un 17% más Que el año anterior Y unos ingresos De 26.200 millones de dólares Un 1% menos Que el año anterior Bueno y pasamos ahora A AT&T A AT&T Que es un título Bueno que está En tendencia alcista Y me gusta lo que ha hecho Esta semana Porque Hombre con lo que ha caído En el mercado Que Europa ha corregido Bastante Estados Unidos no mucho Pero Europa ha corregido Y el viernes También incluso La bolsa americana Se ha contagiado Y bueno pues Que bien ha aguantado AT&T Se ha apoyado ahí En la media de 200 sesiones Que puede acabar Perdiéndola Y no pasaría tampoco Nada gravísimo Pero se está intentando Agarrar ahí Yo vigilaría eso sí Porque sería el aviso De una corrección De corto plazo Aunque la tendencia De fondo Siga siendo alcista Nos avisaría De una corrección De corto plazo Un doble techo Activaría Si pierde 35,92 dólares Mientras no pierda Ese nivel Es un valor Que se puede mantener En cartera Y si rompiera Ese mínimo Pues ya empezaríamos A pensar en Una posible corrección A niveles FIBO Para probablemente Luego Seguir subiendo Ya que es un valor Alcista en largo plazo Y que incluso Tiene una gran estructura De largo plazo Activada O sea que Yo sigo siendo positivo Con AT&T Bueno y antes de irnos Con Paypal El disclaimer De cada semana Cualquier tipo de información O opinión emitida En este vídeo No constituye Recomendación alguna De inversión Toda la información Representa mi visión Del mercado Cualquier inversión Realizada será Bajo su responsabilidad Lo que estáis viendo Es una introducción A la inversión en bolsa Utilizando el análisis Técnico profesional Hay que tener presente Que no es un sistema Ya que no se divide El capital en X partes Ni en los análisis Está ajustado El riesgo del total De una hipotética cartera Si alguien decide Tomar dos o tres análisis Y emplearlos Como decisión de inversión Se estaría equivocando Completamente Ya que estaríamos hablando De elegir casi al azar Sobre un conjunto Muy amplio de análisis Los sistemas Se encuentran en nuestros servicios Donde sí tenemos en cuenta El conjunto de la cartera Con X posiciones Y también el control del riesgo Para terminar Comentar que Bolsa General Es un portal web De información Y información financiera Y como tal No tiene obligación De estar inscrito en la CNMV Bueno y vamos a Paypal Que presentó resultados Del cuarto trimestre fiscal Un beneficio de 86 centavos Por acción Un 20% más Que el año anterior Y unos ingresos De 4960 millones de dólares Que es un 17% más Que el año anterior Buenos resultados Y la compañía Bueno pues consolida Después de una fuerte subida Después de romper Esta directriz bajista Apuntaba mejoría Que confirmó Al romper La media 200 sesiones Que luego parece Que intenta ser soporte Así que primer soporte En la media 200 sesiones Luego estarían Los 103 con 26 dólares Y los 94 con 77 Que es un soporte importante Porque casi hizo la corrección Casi al 61.8 De la última subida Que ahí tiene un nivel Importantísimo de soporte Y resistencia Bueno pues tiene un obstáculo Que es esta vela De la semana pasada Que no era muy bonita En los 119.60 Y luego ya En los máximos De la historia Que son los 121 Con 48 dólares Que si fueran superados Nos daría pie A marcar un gran objetivo De segundo impulso Y un aviso Muy importante Vale Va a haber muchas novedades Este año Ya lo comenté En la semana El año pasado Que íbamos a tener Novedades este año Así que Aviso La próxima semana O esta semana La que va hasta El viernes 7 Vale Esta semana ya Que empieza La nueva Vamos a tener Un nuevo vídeo Vale Por semana Habrá nuevo vídeo Aparte del que vendrá Luego el fin de semana Y el día 7 Habéis visto Que está anunciado Un sorteo Y una Emisión en vivo En Youtube Vale Vamos a hacer Una emisión en directo En Youtube En la que vamos a hacer Sorteo de un premio Que desvelaré En el próximo vídeo Estad atentos Durante esta semana Bueno No lo dejéis Para el fin de semana Os lo perdéis Vale Vamos a subir un vídeo En que os voy a dar Las bases del concurso Va a ser muy sencillo Tenéis que estar Suscritos a este canal Y Una cosita más Que os voy a pedir Vale Pero lo voy a explicar Que hay que hacer Para optar a los premios Lo voy a explicar En el próximo vídeo Así que no os lo perdáis Lo vamos a subir En un par de días Y ahí explicaré Las bases para el concurso Que haremos El sorteo De ese concurso El día 7 de febrero A las 7 El 7 a las 7 Os espero ahí Emisión en directo Asistid todos No solo por el sorteo Sino que además Contestaré Vuestras dudas De inversión Vale Estaremos Más o menos Una hora Contestando vuestras dudas Como me estaban Llegando muchísimas Pues aparte de hacer Este seminario Con Rankia Haremos este mes Haremos ese live En Youtube Y espero que os guste Y haremos ese sorteo Así que bueno Pues participad todos Está abierto Al que quiera Y comentaremos Las bases En el siguiente vídeo De acuerdo Así que no os perdáis Sobre todo El próximo vídeo Bueno Seguimos Y nos vamos a Mastercard Que ha presentado también Resultados del 4 trimestre fiscal Ingresos 4.400 millones de dólares Un 16% más Que el año anterior Un BPA De beneficio por acción 2.07 dólares Un 100% más Que el año anterior Beneficio ajustado por acción 1.96 dólares Un 26% más Que el año anterior Resultados espectaculares Como viene siendo habitual En esta compañía Y como bien está reflejando El precio Con estas subidas brutales ¿No? Lejos quedan aquellos tiempos Ya Uno Se va haciendo mayor Pero tampoco es hace tanto ¿No? Porque yo recuerdo Haber empezado a recomendar Este valor En nuestros informes anuales Ya hace bastantes años Por aquí Y comentarle Me decía algún cliente Me decía Claro Hablábamos de este valor Cotizando a 60 dólares 65 Me decía alguno David No es un poco tarde Porque claro Llevaba subiendo Sin parar Pues desde la zona De los 12 dólares Claro Fijaos Se había multiplicado Por 5 Y yo digo A mí me gusta mucho Tiene muy buen aspecto Creemos que puede seguir subiendo Estamos en una tendencia alcista Que puede ser histórica Que puede ser larga David Sí Pero no lleva ya demasiada subida No estamos llegando muy tarde Qué bonito es ver ahora Las cosas con perspectiva ¿Verdad? Pero claro Ahí no la tienes No sabes lo que va a pasar Pero tienes que intentar Tener perspectiva Eso es muy importante Porque se ha vuelto A multiplicar por 5 Curioso ¿Verdad? Pero eso es lo que ha pasado En Mastercard Por eso tened mucho cuidado Cuando algo sube mucho Y dices No es que ya no puede subir más Igual que cuando algo cae mucho Cae un 90% Y dices No es que ya cayó un 90 No puede caer más Sí Un 100% más puede caer Así que bueno En el caso de Mastercard Valor alcista Sin señales de giro Primeros soportes Pues los tendríamos En los 258,17 258,17 Subida libre Y no hay obstáculos Valor a comprar en caídas Si pueden ser fuertes Mejor Pero claro Le cuesta mucho caer este título ¿No? Entonces bueno Pues cuando corrija Hay que vigilarlo Y por ejemplo La última corrección Que hizo a finales del año 2018 Fue muy bonita Porque hizo un canal bajista Y en el momento que la rompió Pues mira para arriba Te está avisando Que vuelven las subidas Seguimos Y nos vamos a Microsoft Gigantesco valor De la bolsa americana Uno de los que está En el club Del trillón ¿No? Bueno Microsoft Pues tendencia alcista Yo creo que va a cerrar Este último hueco Creo que lo va a cerrar Más temprano que tarde Este último hueco alcista Pero bueno Sigue fortísimo Tiene un primer soporte En la media de 200 sesiones Y luego sería interesante Ver si la zona que antes Fue resistencia Los 140 dólares En una hipotética Gran caída Si se produjera Pues ese sería Un primer nivel de soporte Clave a vigilar Así que bueno Pues muy fuerte Muy alcista Y no hay señales De cambio de tendencia Otro valor A vigilar Para comprar en correcciones También Bueno lejos que de aquel 2013 Donde también Además de hablar de Mastercard Destacábamos como uno De nuestros valores favoritos Para la bolsa americana Nuestro informe anual A Microsoft Y marcábamos un enorme objetivo Gigante Que alguno diría David Si es pequeñito Era de 28 a 44 De pequeño nada Pero claro Ahora después de la subida inmensa Que ha tenido Parece poca cosa El objetivo mínimo Que marcábamos Decíamos Este valor Después de romper Un rango lateral De tantos años Ahora pueden venir Fuertes subidas Lo recomendamos En nuestro informe anual Lo demás pues Ya es historia Como pasa desde niveles De 28 A 170 De momento Bueno Otro valor a vigilar Para comprar en correcciones En subida libre Y sin resistencias Segundo trimestre fiscal Ingresos 36.900 millones de dólares Un 14% más Que el año anterior Beneficio 11.600 millones de dólares Un 38% más Que el año anterior Beneficio por acción 1,51 dólares por acción Cuando se esperaba 1,32 Así que resultados Que gustaron Mejor que lo que esperaba El mercado Y por eso Ha subido Ha subido tanto Esta semana Y lleva subiendo Tanto mucho tiempo Porque es una empresa Pues que no para De generar beneficio Y que ha ido a mejor Ha sabido Reinventarse Y cada vez va mejor Más Vámonos a ir a otro gigante En este caso Facebook Valor que tengo En mi cartera personal David Pero como lo dices Si ha caído Bueno ya Pero es que No me gusta mentir No tengo los valores Solo cuando suben También los tengo Cuando caen Y luego cuando suben Cuando caen Nadie los quiere tener Y luego cuando suben Ay me gustaría tenerlos Si ya sé Como va esto Sé como funciona Pero claro El problema Es que aquí hay que seguir Grandes estructuras Y eso supone También aguantar Correcciones fuertes Lo que no puedes Es ir en contra La tendencia principal Es decir No puedes comprarte Un valor bajista Tipo Sabadell Tienes que estar En lo fuerte Yo mis valores Pues intento siempre Seleccionar que sean Muy fuertes Eso no quita Que puedan corregir Un 15, 20, 30% De vez en cuando Lo importante Es que no rompan La estructura Así que bueno Pues Facebook Corrigiendo fuerte Tiene primer soporte clave El mínimo anterior Que son Pues los 100 Exactamente 173,09 Primer soporte importante En Facebook También soporte En la media 200 ascendente Y bueno Pues corrigiendo Es verdad que ha hecho Algo que en el corto plazo No es muy bonito Que es una divergencia bajista Y probablemente No se está avisando De una corrección Y bueno En eso está Ya prácticamente La divergencia está cumplida Creo que como mínimo Esa divergencia Está mandando al valor Hacia la media Y es probable Que veamos a Facebook Ir a buscar la media Y ya veremos Ese es un primer Nivel de soporte a vigilar Podría corregir más Y tampoco pasaría Gran cosa Tenemos pendiente Un segundo impulso pendiente Activado Hacia 236,87 dólares Valor fuerte alcista Que marcó nuevos máximos De la historia Y resistencia Pues los máximos históricos En 224,20 dólares Continuamos Y nos vamos a Tesla Cuidado con Tesla Vaya semanas que lleva Tesla Brutal Bueno Nuevo máximo histórico En Tesla Que ha sido noticia Porque presentó resultados Del cuarto trimestre fiscal Ingresos 7.400 millones de dólares Un 2% más Beneficio por acción ajustado 2,14 dólares Un 10,8% más Que el año anterior En 2019 tuvo pérdidas Porque el otro era cuarto trimestre Pero en 2019 pérdidas Beneficio por acción Menos 4,92 dólares Frente a menos 5,72 Del año anterior Con unos ingresos De 24.600 millones Que es un 14,42% más Que el año anterior Eso sí Ojo a las entregas De vehículos 112.000 Es un 23% más Que el año anterior Así que bueno Pues compañía Que está muy 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 fuerte Lejísimos de soporte El timing de compra Ahora es malo David ¿Entonces va a corregir seguro? No Pero el punto de entrada Ahora es de locos Ahora no hay que comprar Tesla Es un valor que fuimos positivos Durante muchos años Y solo fuimos negativos Durante este periodo Es decir Mientras tuvo El rectángulo activado Y el doble techo Que cumplió Anuló un rectángulo Y hasta que no rompió La media de 200 A partir de que aquí rompe la media Pues a mi ya me vuelve Otra vez A no disgustar Y incluso a verlo Con buenos ojos Y además Vamos a acercar el zoom Me gustó mucho Cuando rompió Aquí con este hueco Eso es un hueco De escape alcista Así que a partir de ahí Somos positivos con Tesla Y alguno diría David Pero era tarde Era mejor en 200 Bueno No está mal tampoco Enterarte a 300 Así que valor muy muy fuerte Incluso antes Aquí al romper la media En 258 Valor muy muy fuerte Y con primer soporte Eso sí Lejísimos En la media 200 ascendente David ¿Te has quedado fuera de Tesla? Sí No lo tenía Ni bajista Ni alcista Ya os dije siempre Que yo nunca Voy a los extremos De enamoramiento Ni de odio Yo no odio a ninguna empresa Ni me enamoro de ninguna Pero asisto Perplejo Como hay gente que con Tesla Pues hay unos fans Luego hay unos que lo odian Sí que publiqué un tweet Diciendo que Hace dos años Que había que tener mucho cuidado Porque Amazon Era la empresa más odiada Por los value investors Hace 10 años Y que en los últimos años El tweet era de hace dos años Y en los últimos años Era Tesla Y que cuidado con eso Que en cambio decían Que les gustaban Las automovilísticas Tradicionales Y que había que tener cuidado Porque los Está ahí Lo publiqué Lo retweeté esta semana Lo digo porque David pero de verdad Avisaste de cuidado Con los value Que dicen que hay que comprar Automovilísticas Y que en cambio Tesla era una burbuja Y que había que tener cuidado Y justo ha pasado lo contrario Es que lo de los consensos Es peligrosísimo Rara vez es que Cuando hay consenso en algo Rara vez se acierta Yo le tengo pánico Cuando estoy posicionado en algo Y de repente veo que el consenso Me da la razón Digo Cuidado De hecho estuve Posicionado en Renault Había un triángulo roto al alza Que acabó anulando Y nos hizo perder dinero Y cuando vi que Había tanto consenso Con Renault Digo Es que lo pensé Y lo dije además Dije No me gusta No me gusta esto Que todo el mundo Sea tan positivo Con el valor Pasó con el Bitcoin Cuando hizo Ese techo Ese pico En los máximos históricos Es que había una euforia Desmesurada Y había Pánico con el petróleo Cuando estaba en 20 En 25 Y pico dólares Se decía que se iba a ir A 15 Y ahí lo avisé Ese mismo Esa misma semana Dije Que era una oportunidad Histórica Para comprar petróleo Y Es verdad que me ayudó Un informe de Goldman Sachs Cuando dijo que se iba A 15 dólares Digo Cuidado ya Entre el consenso brutal Que hay De que esto va a caer Mucho más Y que después de un desplome Increíble Nos diga Goldman Que ahora es una buena oportunidad Para buscar más caídas Digo El rebote que puede venir Es tremendo Y así fue también Entonces Es que hay que tener mucho cuidado Cuando hay consenso con algo Y con Tesla Había un consenso negativo brutal Es verdad que ya en los últimos meses Ya no hay tanto Pero el consenso bajista Es que había risas y mofas Aquí hay como tribus Pero si tú te mueves En la tribu value Pues hay cosas que se repiten Y todo el mundo ya las asume Automovilísticas baratas Hay que comprarlas Luego te repiten Tesla una burbuja No hay ni que mirarla Esto es carísimo Ah pues Tesla Hay tontos que compran Tesla Decían a 200 y a 100 Cuidado Porque seamos más humildes Y pensemos Que igual somos nosotros Los equivocados Yo lo pensaba en Renault A lo mejor Esta figura que estoy siguiendo Se va a anular Porque ese consenso tan positivo Pero hay gente que ni se lo plantea Entra ahí Van así Ocecados Tesla va a caer Se hunde Esto es ridículo ¿Cómo va a costar 100 dólares Tesla? Esta compañía va a la quiebra No Pues no se sabe O sea Hay que intentar ser más prudentes En general Incluso haciendo análisis técnico Que te permite usar una herramienta objetiva Y no opiniones Y relatos varios Sino que te centras en una herramienta Que es objetiva Aún así también tienes que ir con esa humildad Porque hay estructuras que se cumplen Y otras que no Creo que el acercamiento a los mercados Ha de ser ese No David dice Claro, es que esta compañía Tiene que subir sí o sí No, no, cuidado O caer Yo por ejemplo Soy accionista de Apple Puede caer Y se puede hundir Pero no es lo más probable Pero asumo Que cualquier cosa puede pasar Esto Hace ya muchos años Que yo lo tengo asumidísimo Hay gente que cuando compra algo Dice No, esto no puede bajar O cuando se pone bajista en algo Dice Es que esto es una bruja No puede subir más Que no puede subir más Que se lo digan a los que llevan Porque está subiendo tan vertical Tesla Porque hay cortos Que están cerrando los cortos obligados Porque le requiere la garantía Tú cuando te abres posiciones bajistas Haré un vídeo sobre todo este tema también De los activos Los diferentes productos que hay para invertir Pero cuando tú usas productos derivados Tú tienes que tener garantías Para responder de tus pérdidas Entonces Cuando no tienes más garantías Te cierran la posición Porque se te acaba el saldo Y tienes que responder cerrando No te va a prestar dinero El broker o el banco Para que puedas seguir Manteniendo la posición bajista Generando unas pérdidas brutales No, tienes que tener capital Para responder de esas pérdidas Y eso es lo que está provocando Ese cierre de cortos masivo Con las buenas noticias de Tesla Es lo que está provocando Esa subida tan meteórica Que obviamente en algún momento También se frenará Creo que ahora el punto de compra Es muy malo Pero bueno También me parecía malo hace un mes Y ha subido todavía más ¿Vale? Mucho más Bueno, seguimos Continuamos con Mondelez Compañía Pues bueno Fabricante Sector alimentación Fabricante de postres Y de elementos con chocolate Bueno, Mondelez Como veis Pues está en subida libre Sin resistencia Es un valor que nos gusta Desde hace tiempo Lo pusimos de ejemplo Como valor alcista En nuestros informes Bueno Al final es porque Claro Si estás analizando Cientos y cientos de empresas Y vas escogiendo las mejores Pues es normal Que muchas de ellas Lo hagan bien Porque ya estás cribando Intentando elegir Lo mejor de lo mejor Mondelez era uno De nuestros valores En la selección Y bueno Pues lo ha hecho muy bien Sigue alcista En subida libre Y ha cumplido Tanto el hombro cabezón Muy invertido pequeño Como el más grande Como el enorme Soporte en la media ascendente Y sobre todo el mínimo anterior 51,72 No, 51 dólares exactamente Ese sería el primer soporte En Mondelez Y nos vamos ahora A General Dynamics Otro título del sector Aeroespacial y defensa Y en este caso Pues le está costando más No es el mismo caso Que vimos antes De De Lucas Martin ¿No? O tampoco el de Northrop Grumman O el de Raizeon A esta compañía Le está costando más ¿No? Está ahí consolidando También es verdad Que hubo una vela Que a mí me impactó Que fue esta vela Marubozu negra Y digo Uf, cuidado Aquí han entrado Muchas ventas Y han forzado Una venta Una apertura muy alcista Para vender Arriba Lo máximo posible ¿No? A partir de ahí Corrección Y esa zona Pasa a ser resistencia La zona de 190 dólares Por encima Mejoraría mucho Y tiene una resistencia intermedia En 186,86 dólares Y la cosa se pondría Pues un poquito más fea Si pide este soporte Yo creo que si pide este soporte Asistiremos A una corrección De cierta importancia En General Dynamics El soporte exactamente Es 174,34 dólares 174,34 dólares Así que yo vigilaría Esos niveles Presentó resultados Ingresos 10.800 millones de dólares Un 4% más Beneficio 3,51 dólares Un 14% más Y nos vamos a Las Vegas Sands Que presentó resultados Del 4 trimestre El beneficio por acción De 88 centavos de dólar Un 14% más Que el año anterior Y con unos ingresos De 3.510 millones de dólares Un 0,86% más Que el año anterior Bueno ¿Qué tenemos aquí técnicamente? ¿Qué tenemos? Que no ha podido Con resistencia Clarísima En la zona 74 dólares Esa zona Y veremos Y veremos si respeta Soportes El primero es la media 200 Casualmente Pues se ha frenado Ahí esta semana Desde ahí intenta rebotar Y luego ya estarían Los 49,74 dólares Bueno Un valor que no tiene Mal aspecto Pero bueno Tiene el riesgo De que pudiera hacer Un enorme techo Si pierde el mínimo Entre máximos Si perdiera La zona De los 45 dólares Eso sería peligrosísimo Para Las Vegas Sands Mientras no pierda ese nivel Pues sería quizá Más positivo Que negativo Tiene incluso Una gran estructura Pendiente De segundo impulso Que estuvo cerca De anular Pero podríamos Mantenerla Hacia 93,67 dólares Pero es verdad Que no ha podido Con su resistencia clave Por encima Todo apuntaría A un nuevo tramo De subida Y podríamos incluso Marcar una nueva estructura De impulsos Si rompe esos máximos Seguimos Vámonos a ir a ver ahora Land Research Bueno Land Research Beneficio por acción 3,43 dólares En el cuarto trimestre Un 2,28% menos Que el año anterior Con unos ingresos De 2.580 millones de dólares Un 2,38% más Que el año anterior ¿Qué vemos en el gráfico? Bueno Un valor que está disparado En tendencia alcista clarísima Que desde que cumplió Un segundo impulso bajista No para de subir La subida es brutal Y bueno Pues anuló Una especie de diamante No de lo más claro Pero bueno Se podía considerar Pero justo al cumplir El segundo bajista Empezó la subida Rompió la directriz bajista Que veis en rojo Y a partir de ahí Pues un valor Ya que nos gusta Que tiene buen aspecto Primer soporte La media 200 sesiones Y luego estarían Los 254,40 dólares Pasamos a La situación técnica De Amazon Vamos a otro gigante Del comercio electrónico Uno de los mayores valores Del planeta Y que es un título Y que es un título Que llevo En este caso Digamos que no es mi cartera personal Sino la cartera Que gestiono De bolsa general Vale Es un valor que llevamos En la cartera De acciones de bolsa general Y bueno De largo plazo Me refiero No boletines Sino nuestra Nuestra cartera De largo plazo Donde tenemos Pues parte de la tesorería De nuestra empresa Pues esta es una de las compañías Que llevamos Y bueno De momento contentos Incluso se puede marcar Que se han activado Grandes objetivos alcistas Por segundo impulso Y lo más probable Es que veamos más subidas De acuerdo Lo actualizaré En cuanto pueda Esta semana En el centro de traders El gráfico de Amazon Aunque es probable Que dé alguna opción De entrar a mejor precio Pero bueno Objetivos alcistas Activados en Amazon Buen aspecto Primer soporte En la media 200 En el mínimo anterior En 1830 Y luego obviamente El soporte clave Que dijimos Que parecía que había construido Un gran soporte En la zona 1670 Y que era muy importante Que no perdiera esa zona Y bueno Hemos tenido la suerte Que ha funcionado Ese soporte que comenté Y desde ahí Se ha disparado Recordáis que en el anterior En los anteriores análisis De Amazon Os avisé Que tenía un objetivo pendiente Hacía 1938 dólares Que lo más probable Es que lo cumpliera ¿Verdad? Lo hemos repetido Un par de veces aquí En estos seminarios En estos resúmenes Gratuitos de YouTube Enhorabuena Objetivo OK Análisis cumplido Muy buen aspecto Ha dejado un enorme hueco Es importante que no lo cierre Tiene margen a corregir un poco Sin cerrar el hueco Que es probablemente Lo que va a ocurrir Y bueno Sería un mantener En mi opinión Seguimos No hemos vendido En nuestra cartera A largo plazo Obviamente Acaba de marcar Máximos hoy ¿Por qué demonios voy a vender? No David Es que han aparecido Algunas ventas Durante el día Si es verdad Pero vendrá un descanso Probablemente Pero es un valor Que de momento Vamos a mantener Lo está haciendo bien Y el escenario De continuidad alcista Que os dije Que era el más probable Pues es el que se está imponiendo Cuarto trimestre fiscal Beneficio por acción 6,47 dólares Un 7% más Que el año anterior Ventas de 87.400 millones de dólares Un 20,75% más Que el año anterior Beneficio neto 3.300 millones de dólares Un 10% más Que el año anterior Buenos resultados Y bueno La compañía los ha aplaudido En el mercado Visa Vamos al gigante De las tarjetas De crédito Y de débito Que ha corregido fuerte Este viernes Y que ha presentado resultados Del primer trimestre Ingresos de 6.100 millones de dólares Un 11% más Con un beneficio por acción De 1,46 dólares Más o menos El mismo que el año anterior Beneficio neto 3.270 millones de dólares Un 9,7% más Que el año anterior Bueno Lleva mucha subida Y parece que los resultados Son buena excusa Para Quizá regular un poco Indicadores Tiene primer soporte En la media 200 sesiones Y luego estaría En los 168,31 Aquí también llegábamos tarde Cuando empezamos a recomendar Visa Cuando estaba dentro Del canal analista Que veis en azul Y bueno Pues ya veis 2014 más o menos Empecé a recomendar Visa por análisis técnico Es verdad que llegué tarde A 50 y pico dólares Y venía de subir Desde los 11 Pero volvemos otra vez A lo mismo Es que ha llegado a 200 O sea que bueno Nunca es tarde Si la dicha es buena Me quedaría con ese dicho Y luego conseguir la tendencia Y seguir un método ganador Siempre gestionando el riesgo Porque las subidas No son eternas General Electric Era un valor fuerte Hasta que dejó de serlo Y ahora vuelve a mejorar Veremos si es capaz Otra vez de ser un valor fuerte En el futuro Aún de momento no lo es Pero sí que ha mejorado Entonces estos son ciclos Y hay que ir aprovechándolos Nada más Punto Primer soporte clave Bueno pues eso El mínimo anterior En Visa Y realmente mientras no pierda Ese nivel 166-46 Para mí es un claro mantener E incluso perdiendo ese nivel Pues sería bajista En el corto plazo Pero seguiría siendo un valor A vigilar para comprarte Las correcciones En cuanto hiciera algún suelo Pues es un valor muy muy fuerte En el muy largo plazo Seguimos Bueno y vamos a Samsung Electronics Otro gigante En este caso surcoreano Y que podemos ver Que está en tendencia alcista Claro ¿No? Es cierto que Bueno parece que ahí en máximos Necesita algún descanso Ha dejado también Una especie de gap en isla Y pudiera venir algún descanso Primer soporte en la zona de la media El mínimo anterior 49 wones surcoreanos Y los 40,85 wones surcoreanos ¿Qué resultados presentó? Ganó en 2019 21.740 millones de wones surcoreanos Un 51% menos que el año anterior Con una facturación en el cuarto trimestre Que cae también un 38,2% ¿Vale? Así que no excesivamente buenos Los últimos resultados En una compañía muy buena Y que es una de las que vigile Para comprar en su día A finales del año 2018 Y bueno No habría salido mal Es verdad que tampoco me arrepiento mucho Porque elegí algunas que también Se han comportado muy bien Por ejemplo Alibaba La compré más o menos ahí Y entonces bueno Pues no hay queja Pero era una de las opciones Que barajaba entonces Y bueno Pues la verdad que se ha comportado bien Tiene pendiente esa estructura De segundo impulso Hacia 72.750 wones Y bueno Veremos si lo acaba cumpliendo Y primer soporte Insisto La media 200 ascendente Seguimos Vámonos a ir a ver ahora Verizon Verizon Communication Un valor que hemos analizado muchas veces aquí Que ha presentado resultados del cuarto trimestre BPA 1,13 dólares Un 0,89% más que el año anterior Con ingresos de 34.780 millones de dólares Es un 1,46% más que el año anterior Técnicamente Bueno pues ha estado muy cerquita De cumplir el segundo alcista de corto plazo Que tiene pendiente hacia 61,90 dólares Y tiene pendiente un gran segundo impulso alcista De medio o largo plazo Hacia 67,57 dólares Valores que se puede mantener Me gusta lo que ha hecho esta semana Igual que AT&T Que se apoyó en la media Verizon exactamente lo mismo Son las dos del mismo sector Y que tiene luego un soporte más importante A vigilar el mínimo anterior En los 52,59 dólares 52,59 Así que para mí de momento es un mantener Aunque no descarto tampoco Que pueda venir alguna corrección Sobre todo si perdiera los mínimos de esta semana Yo creo que entonces Incluso podríamos marcar una figura De una especie No llega a ser clarísimo Pero una especie de hombro cabeza a hombro Y podríamos tener una corrección Más Vámonos a ver ahora Coca-Cola El gigante de las bebidas refrescante Vamos a ver ahí Coca-Cola Que también presentó resultados Del cuarto trimestre fiscal Ventas de 9.070 millones de dólares Un 16% más que el año anterior Con un beneficio neto De 927 millones de dólares Un 123% más que el año anterior El BP ajustado 44 centavos de dólar Crece un solo 2% Y bueno pues Muy muy fuerte Muy muy alcista En subida libre Sin señales de giro Y aunque llevamos tiempo diciendo Que nos gustan A pesar de que dicen Que está cara Lo decían a 30 A 40 A 45 Pues nosotros decimos Que hay que seguir la tendencia El primer soporte Pues es la media 200 El mínimo anterior Que se apoyó muy bien Ahí en la media Lo tenemos en los 51.20 dólares Y luego ya un soporte De largo plazo Muy importante Mínimos de febrero Del año pasado Los 43.06 dólares 43.06 Así que nada Un valor muy fuerte A comprar en correcciones Como llevamos repitiendo Mucho tiempo Así que advertir Que ha cumplido ya Tanto el objetivo Que os avisé De ruptura de canal Comentado incluso En mi cuenta de Twitter En arroba davidgalambolsa Como también el enorme Objetivo de estructura De impulso Hacia 56.66 dólares Así que nada Una maravilla Cuando los objetivos Se van cumpliendo Poco a poco Y sería eso Mantener o vigilar Para comprar en correcciones Vámonos a Angen Valor Biofarmacéutico Norteamericano Ingresos del cuarto trimestre 62.000 millones de dólares Un 1,59% menos Que el año anterior Con un beneficio Por acción De 2,85 dólares Un 5,32% menos Que el año anterior Técnicamente Bueno Sigue con el mismo Objetivo pendiente Por ruptura de canal Hacia 264.30 dólares Es verdad Que incluso Se ha puesto ahora Ligeramente por debajo Del punto Donde activó el objetivo Una caída fuerte Quizá inesperada Incluso Pero bueno Ha llegado al primer soporte La vela del viernes No es fea del todo Vela con sombra inferior Bastante alargada Y vamos a ver Si se Es capaz de respetar Y de apoyarse En este primer soporte Ha llegado al primer soporte Y ahí veremos Que ocurre Y luego ya tiene soportes Más importantes En los 187,50 dólares 187,50 En concreto 187,53 dólares Y luego estaría La directriz alcista Y base del canal alcista Que rompió el alce Y por último El mínimo Creciente anterior Y luego estarían Los 162,64 dólares Y de Angen Nos vamos a ver Eli Lili Vamos a Eli Lili Sector farmacéutico En este caso Ingresos 6.100 millones de dólares Un 8% más Que el año anterior Con un beneficio Por acción De 1,73 dólares Un 31% Más que el año anterior Muy buenos resultados Y bueno La compañía sigue muy fuerte Muy alcista En su vida libre Sin resistencia Y es una Como sabéis De nuestras favoritas En bolsa americana Nuestro centro de traders Hemos marcado Enormes objetivos Marcamos hace Más de un año Un objetivo gigantesco Lejísimos Hacia 124 dólares Y más recientemente Un tercero Hacia 166 dólares Y un brutal Segundo impulso alcista Hacia 222,52 dólares Así que bueno Seguimos siendo positivos Con la compañía Y lo más probable Es la continuidad De las subidas Un valor que nos gusta mucho Un valor a vigilar Para comprar en correcciones También nos ha cumplido Este objetivo Que marcábamos Hacia 129,80 dólares Y tiene el primer soporte clave En los mínimos de octubre En los 100,78 dólares 100,78 dólares Valor claro El típico valor americano Que nos interesa O nos gusta Para comprar en correcciones Para vigilar en correcciones Seguimos Nos vamos ahora A Thermo Fisher's Scientific Que presentó resultados Del cuarto trimestre fiscal Ingresos 6.830 millones de dólares Un 4,9% más Que el año anterior Beneficio por acción 3,55 dólares Un 9,23% más Que el año anterior Otro valor Típico A buscar O vigilar Para comprar en correcciones Otro valor Que llevamos ya muchos años Comentando en nuestro centro de traders Como uno de los valores fuertes Y que nos gustan De la bolsa americana Desde que lo venimos comentando Se ha multiplicado por 6 Y bueno Seguiría muy fuerte Muy alcista Y sin señales de giro Valor a comprar en correcciones Primer soporte En la media de 200 sesiones Y luego en mínimos anteriores En los 266,16 dólares Pasamos ahora a Danager Bueno Título del sector Equipamento médico Que Y diagnóstico Que es un título Muy fuerte También de la bolsa americana Entraría en el mismo club Que los que acabamos de ver Muy muy alcista Hay gente ahí perdiendo el tiempo Con Telefónica Por lo que me dicen No lo entiendo Aquí veis Un montón de valores fortísimos Y empresas mil veces mejor Que Telefónica Y que Santander Pero bueno Imagino que no todo el mundo Ve este vídeo Os agradezco mucho A lo que les dais A like A me gusta Dejáis comentarios Y compartís este vídeo Para que Bueno La filosofía ganadora Y estos métodos Que sirven Para que los inversores Puedan ganar dinero En los mercados Lleguen a más gente A ver si nos podéis hacer Ese favor a nosotros Y por supuesto A aquellos Que os puedan leer Cada vez que compartís Nuestro contenido Y nuestros vídeos De verdad Gracias por estar ahí A todos los que le dais a like A me gusta Y dejáis comentario Danaher Bueno pues mejoró mucho Al romper ese rango lateral Que era muy claro Hay veces que Que las estructuras Son muy claras Entonces bueno A partir de ahí Apuntó a más subidas Y es lo que ha ocurrido Se apoyó muy bien En la zona de la media Que es el primer soporte Y a partir de ahí Nuevos máximos Primer soporte Ese mínimo Que marcó En esa consolidación En 132,73 dólares Subida libre Sin resistencias Cuarto trimestre fiscal Beneficio por acción 1,28 dólares Un 12,5% más Que el año anterior Con unos ingresos De 4.900 millones 5,5% más Que el año anterior UPS Gigante de la paquetería Ingresos De 20.570 millones De dólares En el cuarto trimestre Un 3,63% más Que el año anterior Y un beneficio por acción De 2,11 dólares Un 8,76% más Que el año anterior No han gustado Esos resultados Y ha servido Para que la compañía Rompa El soporte Que es la media 200 Rompa La directriz alcista Y apunte A una corrección Importante Que parece que está en ello Esta quizás De las que De las que me gustaban La que más Se ha deteriorado Y de las que tengo Mi cartera personal De largo plazo La que más He estado cerca De darle ahí Al botoncito De venta Porque sí que aquí Había una clara Estructura Que si se rompía Podría traer Una corrección fuerte El problema Es que mantiene Bueno Problema Al revés Pero digo que La razón quizás Para no soltarlas Es que realmente Mientras no pida este soporte Que entonces Si tendríamos Un doble techo Mientras no pida este soporte El valor en el largo plazo Sigue siendo un valor Alcista y fuerte Pero Se ha deteriorado mucho En el corto medio plazo Es un valor bajista Corto medio plazo Y la media de 200 Ahora pasa a ser resistencia Bueno En este tipo de ocasiones Lo que se puede hacer Es una venta parcial No me parece en absoluto Ninguna locura Venta parcial Del título Con la ruptura de soportes Y de la manera En que lo ha hecho Que lo ha roto con hueco O sea que cerrar aquí la mitad Tampoco me parecería Ninguna locura Y digo incluso Para largo plazo Corto medio No hay que estar bajo ningún concepto Pero ha dado venta Es otro valor Hemos visto antes otro Que esta semana Si que hay novedad técnica Este valor ha dado Una venta clarísima De corto medio plazo Así que a partir de ahora La media de 200 Pasa a ser resistencia Soportes Pues tiene primer soporte clave En los 91 con 16 Y luego obviamente El mínimo entre esos dos máximos Que estaría en los 86 con 84 dólares Que de hecho si se perdiera Ahí podrías marcar Una especie de gran doble De hecho sería muy muy peligroso Seguimos Y pasamos ahora A Altria El gigante del sector tabacalero Que no pasa por su mejor momento Y que bueno Ha mejorado técnicamente Porque Ha roto la directriz bajista Ha roto la media Veremos si ahora la media Pasa a ser soporte Lo está intentando esta semana Y ha hecho una corrección de momento Al primer nivel FIBO De toda la subida Soporting clave Pues aparte de la media Que es un primer nivel El 61,8 pasa por la zona Ligeramente por debajo De 44 dólares Y luego ya por la zona de mínimos Zona por debajo de 39 Presentó resultados Del cuarto trimestre El beneficio por acción ajustado 1,02 Pérdida De 1.809 millones de dólares Frente a Ganancias del año anterior De 1.250 millones Y bueno Claro Estas pérdidas Pues cuentan Con un cargo Por deterioro Importante En la inversión De Joule De 4.100 millones de dólares Le está haciendo mucho daño Esa inversión El jueves Tras presentarlos Se desplomó Un 4% Con hueco Y ha ido a buscar la media Y veremos Si es capaz de respetar niveles FIBO Que sería lo primero a vigilar Y nos vamos a ir a otro valor Del sector aeroespacial y defensa Que esta semana Como es Cada 3 meses ocurre Siempre la misma semana La mayoría de valores del sector Presentan resultados a la vez David ¿Y cómo sabes eso? Hombre Cuando ya llevas 10 o 15 años Cada 3 meses lo mismo Cada 3 meses lo mismo Cada 3 meses lo mismo Pues tú también te vas a dar cuenta De que esto lleva siempre el mismo ritmo Se te va a hacer rutinario Una rutina apasionante Pero no deja de ser rutina Vamos a ver ahora Lo que decía Northon Grumman Que está así que Está más fuerte que General Dynamics Y que bueno Como veis está en subida libre Ha dejado un nuevo hueco alcista Aquí casi en máximos Que la ha llevado a nuevos máximos históricos Y tiene soporte en la media de 200 sesiones Y en el mínimo anterior En 334,68 dólares Esos serían los niveles a vigilar Ventas del cuarto trimestre 8.700 millones de dólares Es un 7% más que el año anterior Beneficio por acción 5,61 dólares Un 13,8% más que el año anterior Y en 2019 El beneficio por acción Fue de 21,21 dólares Un 0,56% menos Que el año anterior Con unos ingresos De 8.721 millones de dólares Un 6,9% más que el año anterior Y vámonos a otro valor Del mismo sector Que es Raiceum Company Esta también está fuerte Está también consolidando ahora un poco Desde máximos históricos En subida libre también Ventas del cuarto trimestre 7.842 millones de dólares Un 6,5% más que el año anterior Un beneficio por acción De 3,16 dólares Un 7,8% más que el año anterior Subida libre Primer soporte En media de 200 sesiones Luego tiene un soporte importante En la zona de 169,30 Y por último La zona clave Los mínimos Después de cumplir Tres impulsos bajistas Los mínimos que marcó En diciembre de 2018 Ahí en la zona De 140,80 dólares Pasamos ahora Sector farmacéutico Vertex Pharmaceutical Y aquí lo que podemos ver Es que está En subida libre Máximos históricos Pero la vela De este viernes Es muy fea Entonces David ¿Crees que la vela De este viernes Puede traer un descanso En la subida? Sí, creo que es lo más probable Creo que puede venir Una corrección En Vertex A pesar de que es un valor Que nos gusta Y bueno Es verdad que ha cumplido ya Esa estructura que avisamos De rectángulo De rango lateral Muy bonita Y que trajo fuertes subidas Y que casi ha cumplido ya Objetivo por ruptura Al alza Del canal alcista De largo plazo Buen aspecto En el largo plazo Pero ahora probablemente Puede venir algún descanso El primer soporte a vigilar Es la media de 200 Y luego tiene un soportazo clave En la zona De los 165 dólares O un poquito por debajo Continuamos Bueno Me quedo comentar El resultado del cuarto trimestre BPA Beneficio por acción 1,70 dólares Un 30% más Que el año anterior Muy por encima De lo esperado Seguimos Vamos a ver Electronic Arts Este bueno Lo conoce casi todo el mundo Me imagino Fabricante O elabora Videojuegos FIFA Por ejemplo Quizá el más conocido De los que tienen O uno de los que más Ingresos del tercer trimestre 1980 millones de dólares Un 23% más Que el año anterior Y un beneficio por acción De 2,79 dólares Un 34% más Que el año anterior Resultados muy buenos De este trimestre De este último trimestre Y bueno Por eso la compañía Pues ha salido De una tendencia bajista Y ya se encuentra ahora En tendencia alcista Con primer soporte En la media de 200 sesiones Y bueno Luego tendría quizá Pues la zona De mínimos anteriores La zona de 93 dólares Valor que se podría mantener Mejoró después de un periodo Muy negativo Mejoró su aspecto Y bueno Le cuesta Pero poco a poco Ha ido mejorando Y ya hay mínimos Y máximos crecientes Más Vamos a ir a ver ahora El gráfico de Colgate Palmolib Este también Supongo que sobran Presentaciones Muy poca gente Me imagino que No habrá usado Alguna vez en su vida Un dentrífico Colgate Dentífrico Y bueno pues ¿Qué vemos en En el gráfico? Pues vemos que ha corregido A niveles Fibo Y que tras esa corrección Pues se ha vuelto a disparar Y que este viernes Ha atacado máximos históricos Tras presentar resultados La vela eso sí Que deja No es muy bonita Probablemente Pudiera también Venir aquí un descanso En este caso Pues las ventas Fueron en el cuarto trimestre De 4.000 millones de dólares Un 6% más Que el año anterior Beneficio por acción 73 centavos Un 1% menos Que el año anterior Beneficio neto 643 millones de dólares Un 6% más Que el año anterior Deja soportes Eso sí En el hueco Que ha dejado este viernes Y luego sobre todo Soportes En los 65 79 No 6436 Perdón En el 61.8 De toda la subida Y en los mínimos De los últimos mínimos Donde hizo el doble suelo Que avisamos en su momento En la zona de 55.70 Continuamos Y nos vamos a Caterpila Gigante de De venta de De venta de maquinaria Y que Vemos que está en fase Correctiva Ahora de corto plazo Eso sí Pues hay que vigilar Niveles FIBO De momento hubo una corrección Al 50% FIBO Y tiene un soportazo En la zona del 61.8 Zona de 95.80 Y ahora mismo Incluso podría estar formando Un primero Si corrige poco Y luego vuelve a subir Así que nada Pues valor a vigilar Valor alcista En el largo plazo Pero que ahora está En un proceso de consolidación Después de una subida Tremendamente vertical Brutal Que además aprovechamos Muy bien En uno de nuestros sistemas Que ganó Un 100% En esta compañía Y bueno pues Ahora Es un valor Que está consolidando Vale Ese sería el resumen En el cuarto trimestre Ingresos de 13.100 millones de dólares Un 8% menos Que el año anterior Beneficio por acción 2,63 dólares Un 3% más Que el año anterior Y nos vamos A Chartered Communications Que aquí lo que podemos ver Pues es que está en subida libre Es uno de los valores Más fuertes De la bolsa americana Y eso es mucho decir Así que es un valor A vigilar Para comprar en correcciones Este bien es Marca nuevos máximos históricos Y tiene soporte En la media de 200 sesiones Y luego ya estaría El mínimo anterior En los 370,78 370,78 dólares Cuarto trimestre Ingresos de 11.760 millones de dólares Un 5% más Que el año anterior Beneficio por acción 3,28 dólares Un 154% más Que el año anterior Bueno, gustaron los resultados Y el valor sigue disparándose Y para cerrar el círculo De valores del sector Aeroespacial y Defensa Vamos a ver Honeywell Otra compañía del mismo sector Como veis Han sido numerosas Esta semana Resultados del tercer trimestre fiscal Ventas de 9.090 millones Esto es un 16% menos Que el año anterior Beneficio por acción Beneficio por acción 2,08% El beneficio ajustado Es un 2% más Que el año anterior Bueno, aquí habría peligro De una divergencia bajista Si pierde 171,26 dólares 171,26 nos dejaría Una especie de doble techo Con divergencia bajista Entonces ahí habría que tener cuidado O incluso un rango lateral De momento en tendencia alcista Incluso en el muy corto plazo Luego tendría soporte En el mínimo anterior Que estaría en los 154,72 dólares No, 154,14 dólares Ese sería el primer soporte clave En Honeywell Que presentó resultados Del tercer trimestre Y que de momento Pues sigue muy, muy, muy alcista Del sector De las más fuertes O sea que No iríamos a comprar General Dynamics Visto lo visto Ya habéis visto Un buen número de valores De sector Sería un poco Muy arriesgado Por no decir Que no tendría ningún sentido Pues ir a elegir La que está más débil Del sector Vale Habiendo valores tan fuertes En ese sector Pasamos ahora A Chevron Corporation Resultados del cuarto trimestre Ingresos de 36.400 millones de dólares Un 14% menos que el año anterior Pérdidas de 6.600 millones de dólares Con un beneficio por acción De menos 3,51 Bueno, cuando parecía Que quería retomar las subidas Después de una consolidación Que rompió por arriba Pues ha vuelto a meter En otra consolidación Y hay peligro Porque Estados Unidos Apenas ha corregido Y ya tenemos al título En la parte baja De esa nueva consolidación Con peligro De que la rompa la baja Así que No pinta del todo bien Ahora en el corto plazo Aunque tiene pendiente Objetivo por ruptura de canal Hacia 143.21 Realmente me gustaría Muchísimo más El gráfico Si superara Los 122.72 dólares Y sería bastante prudente Ahora para Para corto plazo Vale Sobre todo Pues mientras Este en el canal bajista Y la media 200 Este por encima del precio Es verdad que tiene Estructuras activadas Pero ahora mismo Sería prudente Y vamos a ver ExxonMobile Ingresos de ExxonMobile 6.500 millones de dólares Es un 15% menos Que el año anterior Con un beneficio por acción De 75 centavos de dólar Un 49% menos Que el año anterior Y técnicamente Pues repito Lo que llevo ya años comentando Una pérdida de tiempo ¿Por qué? Porque esto que veis aquí Estos cifras tremendos Así Va, va, va Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Para arriba, para abajo Estos son 6 años de cotización Entonces ¿Para qué voy a estar Perdiendo aquí el tiempo En un valor que está Un 20% arriba Un 20% abajo Y no hace nada Así que Pues prefiero estar en otros títulos Vigilar, eso sí Cuidado Como perdiera la parte baja Niveles ligeramente Por debajo de 60 dólares Porque podría confirmar Un gran techo Y podrían venir fuertes caídas Pero de momento Sigue aburriendo al personal Y termino Bolsa Americana Con un valor que está Muy interesante Para vigilar Lo he dejado para el final Porque está Desde el punto de vista técnico Pero muy interesante A vigilar Y ahora lo veréis Que es Adient Que vendió El 30% De su participación En IFA A Young Leg Por 379 millones de dólares Así que prolonga Su joint venture Con Young Leg Hasta 2038 Bueno Pues parece que la noticia Ha gustado Y tenemos al título Ojo A puntito De romper un gran rectángulo Y a puntito De Activar por tanto Un gran objetivo alcista Y no solo rectángulo Sino que incluso Se podría marcar Una enorme figura De hombro Cabeza Hombro invertido Así que Mucha atención a este título Porque si confirmara la ruptura Esa zona de 26-25 Aproximadamente Pues todo apuntaría A un fuerte tramo De subida En Adient Que este viernes Ha disparado Un 26% Creo que es exactamente Así que Título 33% Nada más y nada menos Este viernes Así que título a vigilar El problema es que Obviamente es un valor Super volátil Y o entras con muy poco dinero O no puedes asumir El enorme riesgo Y distancia al stop Que habría Pero Muy interesante Esta compañía Para vigilar Si os gustan estos vídeos No os olvidéis De darle a like A me gusta Si valoráis el esfuerzo Que hay detrás De estos vídeos Recordar Compartir este vídeo Con otros inversores Y darle a la campanita Para que no os perdáis Ningún vídeo Como el que subiremos Durante esta semana Y en el que Podréis participar En ese sorteo Que haremos El viernes 7 de febrero Pero para participar Tendréis que ir Al siguiente vídeo ¿Vos de acuerdo? Ahí comentaremos Cómo participar en ese vídeo Bueno y nos vamos a Farmamar Que no quiero que se me quede Ninguna pendiente Y se me quedó esta pendiente Quiero que estén Absolutamente todo Lo que ha pasado esta semana Y es que se disparó El miércoles Más de un 6% Tras recibir Un pago inicial De 200 millones de dólares Por parte De Jazz Pharmaceuticals Para distribuir Medicamento Para el cáncer De pulmón microcítico Y que ha ocurrido Pues que Con esta nueva subida Ya tenemos al título En esa resistencia Que llevo repitiendo aquí Desde hace un par de años Que es La resistencia De los 4,40 aproximadamente Y es ese nivel Que decimos Que si se superara Daría vía libre A un nuevo tramo De subida importante Para Farmamar Diríamos que este valor Dejaría de ser bajista En el largo plazo Este es un valor Que ha sufrido muchísimo Durante muchos años Bueno pues si rompe esta zona Ya no solo sería Alcista en el corto y medio Sino que Dejaría de serlo En el largo plazo El timing de compra El timing de compra Obviamente ahora es malísimo Aparte de que está En resistencia O muy cerca Pues lleva una subida Muy vertical y está Lejos de soportes Mejoró mucho aquí Lo avisamos Se apoyó en la media Rompió un rectángulo Luego rompió la bajista Vale Ahí muy bien Ahora mismo tiene El punto de entrada Muy malo Incluso activa Un segundo impulso Que avisamos Pero ahora Después de una subida Del 100% Pues O más del 100% De un 200% El punto de entrada Es malo Tiene los soportes Muy lejos El primero es la media 200% Y luego lejísimos Aunque fue hace poco ¿No? Hace Estaba ahí hace Pues hace dos meses Pero Están lejísimos Los 1.75% Así que bueno Pues repaso amplísimo Y si me permitís Voy a coger un poco de aire Que me he quedado Me he quedado ahí Pues Sin aire Bueno y antes de irnos A las noticias más importantes De la semana Os lanzo la primera pregunta Y es ¿Preferís Cuando hay muchos resultados Que hagamos un Repaso tan amplio Tan completo Como esta semana O preferiríais Algo más breve Más de Hacer algo rápido Con 5 o 10 compañías Y que no se quede tan largo Como queda este vídeo Me gustaría Conocer vuestra opinión Vamos a continuar PIB de Estados Unidos Del cuarto trimestre Creció un 2,1% En 2019 Un 2,3% Así que el cuarto trimestre Un 2,1% En el año Un 2,3% Es el peor dato Desde 2016 Pero bueno Mantiene un buen crecimiento Un cierto crecimiento Un cierto crecimiento La principal economía Del mundo Yo creo que con estos datos Lo normal es lo que ha hecho La FED Que luego comentaremos El PIB de España De 2019 Es un 2% En 2019 Es el peor dato De crecimiento Desde 2014 Y sigue esa senda De desaceleración Que yo creo que En los últimos meses Se está acelerando Sobre todo En creación de empleo El PIB de la Eurozona En 2019 Es creció Un 1,2% Es el peor dato Desde 2013 Tampoco Hay un buen dato De crecimiento En la Eurozona Desde luego De hecho España Crece por encima De la media Y bueno Pues seguimos Con problemas Y por lo tanto Creo que Aunque Si que empieza a haber Algún brote verde Pues es probable Que tengan que seguir Los estímulos Por parte del Banco Central Europeo Por mucho que no se quiera Pues seguramente Van a tener que seguir Con los estímulos Porque no acaba de carburar La economía europea El IPC de la Eurozona Aumentó una décima En enero Hasta el 1,4% Interanual Está lejos todavía Del objetivo del 2% Del BCE El IPC de España Subió 3 décimas En enero Hasta el 1,1% Interanual Bueno Es un cierto crecimiento Pero sigue todavía Muy lejos Incluso menos Que la media de Europa Sigue sin aparecer La inflación Que tiene cosas buenas Pero también tiene que ver Con que no hay Un alto crecimiento Y el IPC de Alemania Subió 2 décimas En enero Hasta el 1,7% Interanual Alemania últimamente Pues es el que tiene El IPC más alto Ya bastante más cerca Del objetivo del Banco Central Europeo Que es el 2% Pero todavía con margen Hasta ese nivel ¿No? Y el paro De la Eurozona Cerró 2019 En el 7,4% Es el nivel más bajo Desde 2008 Y mientras en España El paro Quedó Bajó En 112.000 personas En 2019 Es la menor bajada Desde el año 2013 Se crearon en el año 202.300 empleos Es la cifra más baja Desde 2014 Lo que os decía Un poco antes De la desaceleración En la creación de empleo Y falta hace que El crecimiento Se mantuviera Un par de años más Para que La tasa de paro En España Se fueran niveles Más asumibles ¿No? La FED mantuvo Tipos de interés Entre el 1,5% Y el 1,75% Que era lo que se esperaba Y anticipa una etapa De sostenibilidad Que es un poco Lo que yo comentaba La semana pasada O la anterior Que pensaba Que no se subirían tipos Y que además Recomendaría O sería recomendable Que no se subieran Ni se bajaran Que es lo que quiere Trump Yo creo que hace bien En esa etapa Manteniéndolos Y si hubiera datos Mejores de crecimiento En los próximos meses Creo que deberían De subir los tipos Esa es mi posición ¿Qué pensáis vosotros Que debería hacer La FED? Os lanzo La segunda Pregunta de esta semana ¿Pensáis que como dice Trump La FED Se está equivocando Y tendría que Seguir bajando tipos? ¿Pensáis que hacen bien En mantenerlos O creéis que tendría Que subirlos? Os leo Atentamente En comentarios Como todas las semanas Otra noticia Muy importante De esta semana La OMS Organización Mundial De la Salud Declaró el coronavirus Esta semana Como emergencia mundial Se ha producido Una cancelación Masiva De vuelos a China Por parte De numerosas aerolíneas Muchas partes De China Ya están en cuarentena Y cerca De 10.000 Enfermos ya Desde que salió El brote Y 213 Fallecidos Por coronavirus Tercera pregunta De esta semana ¿Pensáis que Esto se va a ralentizar O va a tener Una ascensión Geométrica Llegando pues A una pandemia Muy preocupante Que puede afectar Todavía más A la economía No solo de China Sino a nivel mundial ¿Qué pensáis que puede ocurrir? Se va a atajar Y se va a tener controlada La enfermedad Como ocurrió Con otros brotes Como la gripe aviar En el pasado O aquel brote de ébola También que tuvimos También hubo Mucho miedo Con el Zika En Brasil Y en Sudamérica En general Bueno ¿Qué pensáis que ocurrirá Con este coronavirus? ¿Creéis que acabará Afectando seriamente A la economía Y al mercado? Y nos vamos al IBEX En el ultra corto plazo Índices Bueno Lo que podemos ver Es que hay deterioro En el IBEX 35 En el muy corto plazo Porque ha roto Porque ha roto la media 200 Y lo peligroso Que la media 200 Ya ha demostrado Hasta tres ocasiones Que es resistencia Y más peligroso todavía Es que Hemos avisado aquí De un triple techo Objetivo 9259 Así que probablemente Ahora toca caer Y probablemente Pues se va a anular La estructura de corto plazo De segundo impulso Tenemos dos estructuras Una de ellas Se va a anular Prácticamente seguro Teníamos objetivo Hacia el 9750 Y ahora hacia el 9730 Que prácticamente Se cumplieron Estaban ahí muy cerquita Y ahora pues ha avisado De deterioro el IBEX Con un triple techo Así que Prudencia con el IBEX Y incluso en bolsa americana Hay cierto deterioro Fijaos el Dow Jones Porque la media 200 Era soporte 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 Bueno esto Los analistas fundamentales Dicen que esto es una tontería Y no vale para nada Bueno Pues otra casualidad Que ha ocurrido Soporte Soporte Rompe la media La rompe con hueco Y ahora la teoría dice Que cuidado Que la media podría ser resistencia Ve la dolla y lápida Tras intentar recuperar la media Así que aquí hay deterioro En el ultra cortísimo plazo Obviamente en la bolsa americana Luego lo veremos Fortísimo en todos los plazos Pero en el ultra corto Sí que hay cierto deterioro Y la media 200 Pasa a ser resistencia Incluso podríamos marcar Un pequeño segundo bajista Que se ha activado Cuyo objetivo serían Los 28101 Así que cierto deterioro En las bolsas americanas Y ya hemos visto Que también en el IBEX Y en otras bolsas europeas Vamos a ver Cómo están los índices Para corto, medio y largo plazo Bueno vamos a ver Cómo está el IBEX Para corto, medio y largo plazo Y el resto de índices Aquí vemos cómo Mejoró al romper la directriz bajista De medio plazo roja Que comentamos ya hace meses A partir de ahí La media 200 pasó a ser soporte Sigue siéndolo Pero tenemos deterioro Porque teníamos estructuras pendientes Una ya casi se cumplió Al TIC Estuvo muy cerca Y la otra 9750 Pues corre ahora Cierto peligro Y lo que decía antes Podemos ver incluso aquí En gráfico diario También esa figura de techo Cuyo objetivo es ir a buscar La media Yo creo que Es muy probable Que el IBEX vaya a buscar Como mínimo La zona de la media Y ahí ya veremos Tiene soportes clave En los 9110 Y en los 8851 puntos Si vemos el IBEX dividendo Que en largo plazo Sigue claramente alcista No hay novedad Pues podemos ver Prácticamente lo mismo Aquí hay una especie de techo Además acompañada De divergencia bajista Fijaos El precio hace un mínimo creciente Los indicadores no Así que creo que Es muy probable Que podamos asistir A una corrección En la bolsa española Creo que también es probable Que vaya a buscar El IBEX dividendo La media 200 sesiones Tiene soportes En los mínimos De finales del año pasado Y en los mínimos De octubre del 2019 En el largo plazo Pues habría que ser positivos Porque pues hay Estructura alcista pendiente Tenemos un gran objetivo Alcista pendiente En el largo plazo Y creo que lo más probable Es que lo acabe cumpliendo Vale Así que bueno Objetivo enorme pendiente Y activaría Una nueva estructura alcista Si superara los máximos De mayo Con lo que continuaría La estructura que veis en azul Activando un segundo impulso Pero ahora probablemente Tenga una corrección Al menos a la media 200 ¿Es seguro? No Es el escenario Que creo que ahora mismo Es el más probable Por ese techo En el IBEX Y por esa divergencia bajista En el IBEX dividendo Pasamos ahora al EUROSTOX 50 La media europea Aquí en el EUROSTOX Pues vemos que tiene soporte En la media 200 sesiones Y objetivos pendientes Muy probables Se pueden anular Pero siguen siendo muy probables Lo que pasa Que podría corregir un 10% Y seguirían estando activados Por segundo impulso Y por ruptura de rectángulo Hacia 3.910 Así que en el medio plazo Sigo positivo con el EUROSTOX Corrige tras cumplir El segundo impulso De corto plazo Que ya cumpliera Y bueno Pues veremos si La media 200 ya funciona de soporte O necesita corregir algo más Ahí tiene el primer soporte Y luego en los 3.393 Perdón 3.398 Y en los 3.239 Antes de seguir con el DAX Que lo voy cargando también Comentaros que tenemos Una potentísima oferta Siempre la hacemos A principios de año Aprovechar a los que os queráis Tomar la bolsa en serio Y vuestras inversiones Que damos gratis Además de un descuento En el precio del curso De un 20% Regalamos el informe anual De más de 110 páginas Informe de oportunidades de inversión 2020 Donde hay muchas acciones Muchas estructuras Que marcamos ahí Hay oportunidades Que ya se están disparando Y no ha pasado ni un mes Desde que enviamos el informe Así que de verdad No os quedéis sin ese informe Anual 2020 de oportunidades ¿De acuerdo? Os dejo también La información en comentarios Os dejo el enlace Con todo Para que podáis aprovechar esa oferta Ahí abajo en comentarios Bueno y aquí en la web Incluso tenéis la opción De cómo conseguirlo gratis ¿Vale? Hay alguna opción Para conseguir gratis el informe Lo tenéis aquí Entrando en bolsajeral.es Ahí no te pierdas El informe de oportunidades de inversión Bolsajeral 2020 Están todas las maneras En las que podéis obtener ese informe DAX Bueno el DAX como veis Está en tendencia alcista Corrigiendo con bastante fuerza Desde máximos No hay un gran aviso De deterioro Sí que es verdad Que aquí deja una vela No muy bonita Pero bueno Tampoco nada grave Y que se acerca Al primer soporte Que son los 12.886 Y la media 200 Luego estarían ya Los 11.878 Y los 11.266 El FTSE Sigue con objetivo pendiente Por ruptura de rectángulo Hacia 7.827 Lo anularía De perder 7.400 Y activaría un gran objetivo De medio plazo Si supera 7.727 Bueno Bastante débil esta semana El FTSE A ver si es capaz De respetar soportes Tiene un soporte intermedio En los 7.130 Continuamos con Italia Que parece que Se le está atragantando Zona de resistencia A largo plazo Que dijimos Y repetimos Que si rompe esa zona Por debajo de 25.000 Pues estaría rompiendo Una resistencia De más de 10 años Y por lo tanto Podríamos ver fuertes subidas Pero bueno De momento No ha sido capaz De romper ese nivel Cumplió un segundo alcista enorme De corto plazo Ha estado muy cerquita Y tiene pendiente Objetivo de medio plazo Hacia 24.352 Pero parecido a lo del IBEX Más bien a lo del IBEX dividendo Hay cierta divergencia bajista En máximos O sea que es probable Que ahora toque Al menos una corrección A la media de 200 Creo que es El escenario más probable Ahora en Europa Es que corrijamos A las zonas De la media de 200 De acuerdo Seguimos Y pasamos al K40 Bolsa francesa Claramente alcista Muy fuerte Creo que también Le toca buscar la media Después del inicio De esta corrección Y tiene pendientes Objetivos de medio Largo plazo De segundo impulso Y lo más probable Es que los acabe cumpliendo 6.297 Y 6.325 Soporte Bueno pues Aparte de la media Pues en los 5.393 Y 5.152 Continuamos Vamos a ver también El índice portugués El PSI portugués Que curiosamente Está aguantando mejor Esta semana Pero bueno No es un índice Excesivamente fuerte Lo que sí Que la media de 200 Pasa a ser soporte Ya lo dijimos Y bueno pues Mientras no pierda Los 5.037 Está en fase alcista Eso sí Tiene muchos obstáculos Por el camino La primera Es la zona De 5.320 Y luego estaría Los 5.429 Sobre todo Son esos Los primeros niveles Clave de resistencia Luego también Podríamos mencionar Los 5.801 Seguimos Y nos vamos A Wall Street Primero Dow Jones El Dow Jones Tiene pendiente Un segundo alcista No muy académico De corto plazo Hacia 29.655 Y un enorme Segundo alcista A largo plazo Pendiente Hacia 33.121 Que lo más probable Es que acabe cumpliendo Primer soporte La media de 200 sesiones Y luego pues tendría Los 25.743 Los 25.339 Los 24.680 Y los 21.712 Bueno pues No hay mucha novedad En la bolsa americana Salvo que parece que Está iniciando una pequeña corrección Bueno pequeña Está iniciando una corrección Veremos de cuánto tamaño Yo creo que no será muy grande Para que pueda respetar Los mínimos anteriores Yo no creo que los vaya a romper Pero todo puede pasar En diciembre Se rompieron algunos soportes De corto Para luego seguir subiendo En el SP500 Índice director De las bolsas mundiales Pues tenemos objetivos pendientes Por ruptura de canal Hacia 34.19 Y por enorme Segundo impulso De largo plazo Hacia 34.61 Pues bueno Lo mismo Tiene margen a corregir Sin que pase nada grave Es verdad que ha activado Un pequeño segundo bajista Con objetivo más o menos Hasta aquí Así que probablemente Caeremos algo más Pero Tiene margen Sin romper ningún soporte Primer soporte La media 200 Y luego mínimos anteriores 2008.55 2008.22 2008.22 2007.46 Perdón 2007.28 Y 2003.46 Y en cuanto al Nasdaq 100 El tecnológico Pues también Muy muy fuerte De hecho es que Casi no ha caído nada Pero Pues hay aquí dos velas Que prácticamente son envolventes Que me hacen pensar Que puede venir un descanso En la subida Incluso la tecnología Que está fortísima Podría tener un descanso Primer soporte La media 200 sesiones Los 7.463 7.356 6.936 Y 5.895 Bueno Muy fuerte Cumplió un enorme Segundo impulso De 8.892 Gigantesco Que propusimos Durante meses Y le queda un enorme Segundo de largo plazo Hacia 9.726 Al que se ha acercado mucho Yo creo que ahora También podría tener Cierto descanso El Nasdaq Así que Me parece que El escenario de una corrección Es bastante probable En los índices Bolsa Otras latitudes Bovespa de Brasil Bueno Aquí se ha activado Un doble techo Con divergencia bajista Así que ahora En el muy corto plazo Creo que podría también Corregir el Bovespa de Brasil Objetivo 110.615 Dentro de que está En una tendencia Alcista fortísima Empezamos a recomendar Por análisis técnico El Bovespa En 37.900 Y se nos ha ido Casi a 120.000 Bueno Pues se tiene Ganado el derecho A descansos Obviamente Cumplió todos Los objetivos Alcistas brutales Que comentamos Y ahora apunta Un descanso Primer soporte La media 200 sesiones Y los 95.855 Hanseg Bolsa china Pues aquí podría estar A punto de anular El objetivo De ruptura De canal Es verdad Que esta vela Fue muy fea Y luego esta otra vela Tampoco fue muy bonita Y también es verdad Que hemos repetido Cada semana Aquí desde hace ya Muchos meses Que el índice Que más me preocupa Del mundo De los que analizamos Aquí Es este Porque lo veo Bastante débil En comparación A otros índices Tampoco el IBEX Está muy fuerte Pero el que más me preocupa Siempre Bueno siempre En el último año Digo que es este índice Me sigue preocupando Fijaros con que alegría Vuelve a caer Además ha roto la media Con hueco Así que deterioro Claro Y anularía objetivo Si pierde El mínimo anterior Que es 25.995 Pero vamos Que no me gusta mucho Lo que está haciendo Ya llevamos mucho tiempo Repitiéndolo Parecía que intentaba Pues ir construyendo Mínimos crecientes Pero en cuanto el mercado Ha corregido Fijaos que rápido Ha vuelto a la debilidad A este mercado Es que todo le está afectando A China Que si la guerra comercial Que si las protestas En Hong Kong Que si ahora La pandemia O sea Claro A perro flaco Todos le son pulgas ¿No? Así que cuidado Porque está cerca De confirmar deterioro Cosa que ya Primero no fue bonito Este gap en isla Menos este hueco Y ahora le falta Perder el mínimo anterior No ha podido De momento Con la resistencia De 30.280 Y bueno Pues ha chocado Con la primera resistencia Intermedia En la zona de 29.000 Bueno una pena ¿No? Porque parecía que Se intentaba animar El handshake Rebotó desde el nivel Que os dije que Seguramente iba a rebotar Esta zona de aquí Pero ha vuelto Ha vuelto a aparecer Presión bajista Nikkei Bolsa de Japón Y aquí Houston Houston podemos tener Un problema Porque hay que vigilar Este rango lateral Y si lo rompe a la baja Y si lo rompe a la baja Confirmaría también Objetivo bajista Así que atentos al Nikkei Formando un rango lateral Y si lo rompe por abajo Probablemente veremos Una corrección Dentro de una tendencia Alcista de fondo Este es un índice Alcista En el corto medio Y medio largo plazo No es verdad Que Japón Lleve años sin subir Vale No es verdad Solo hay que mirar El gráfico Estaba en el año 2011 A 9000 Y en el año 2009 A 7000 Bueno Está a 23000 Entonces Veamos las cosas Con perspectiva Es verdad Que la bolsa japonesa Pues no está En máximos históricos Porque desde el año 90 Que hubo una Estalló la burbuja Pues está muy cerca De máximos Pero ni siquiera Ha vuelto a máximos A diferencia De las bolsas mundiales Que sí que han sido capaces Bueno Seguimos Y nos vamos al Bitcoin Y aquí tengo que empezar Diciendo Enhorabuena a todos 13 de 14 objetivos Avisados aquí 13 de 14 cumplidos Es decir Hemos propuesto 14 objetivos Y se han cumplido 13 Veremos si también Se cumple este triángulo Que está activado todavía Pero el objetivo Que os propuse La semana pasada La anterior La anterior Dije ahora soy positivo Y toca subir Soy más positivo Que negativo Porque primero Debería de subir Para luego Si quiere cumplir El triángulo Volver a caer Pero ahora toca subir Decíamos Marcamos doble suelo Objetivo 9440 Lo avisamos Al superar 7965 Objetivo OK Análisis cumplido Enhorabuena David No te creo Bueno pues lo podemos ver A ver si lo avisábamos O no Esta es una captura Muy rápida Para que no tengáis Ahí que buscar Pues donde os avisé Esta es una captura De un vídeo De estos resúmenes Semanales De hace un par de semanas Y aquí avisábamos El doble suelo El objetivo Doble suelo avisado Y ahora pues hemos tenido La suerte Que ha ido subiendo 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 En el análisis Estaba aquí Pero hemos tenido Y ha llegado Y ha llegado hasta aquí Así que enhorabuena A todos Y ahora Que hay que mirar En el Bitcoin Pues importante Resistencias 10.050 Aquí Y 11.100 Que sería donde anularía El triángulo que está activado Objetivo 4590 Os dije que Si cumplía El doble suelo Podíais ya vender Ir solo hasta el objetivo Porque luego hay riesgo Porque hay todavía resistencias Entonces No es de esas veces Que digo Deja correr la tendencia Esta vez no lo tengo tan claro Por culpa de tener Máximos decrecientes Y tener el objetivo De triángulo pendiente Hacia 4590 Que anularía Si supera 11.110 Si supera 11.110 Nos quedaríamos En 13 de 15 objetivos Propuestos cumplidos Que bueno Tampoco está mal Así que bueno Pues como siempre insisto Ya que es un activo Muy volátil y peligroso No os recomendaría Dedicar más del 3-5% Del capital total Que tengáis para invertir Aunque se nos esté dando Muy bien Por análisis técnico Pasamos ahora al oro Bueno el oro Sigalcista Sin novedad Comentamos durante Dos años aquí Dos años Imagínate Más de 200 seminarios Repitiendo Que si superaba La directriz bajista roja Daba señal de compra Por análisis técnico Que si superaba 1.350 dólares Objetivo 1.675 Bueno pues seguimos Repitiendo exactamente Lo mismo Insistiendo Y primeros soportes En los 1.462 dólares En la directriz Azista azul Y en los 1.264 dólares Pasamos a la plata Bueno la plata Está interesante Para vigilarla Porque si supera 18.83.6 Activa un segundo Alcista de corto plazo Si supera 19.74 Activa un gran segundo De medio plazo Continuando la estructura En azul Y si supera Los 20.80 dólares Activa un enorme triple suelo Soportes Pues los La media 200 Los 16.53 Donde justo cumplió El segundo bajista Que proponíamos Y justo ahí Hizo un doble suelo Que propusimos Y también cumplió Luego los 15.92 Los 14.92 Los 14.25 En la zona por debajo De 14 Que es el soporte Clave de largo plazo Y Brent Petróleo Para terminar Repaso a materias primas Pues lo dijimos En su día Es que creo que No había nada más importante Que explicar eso Que explicamos aquí Que dijimos Que tenéis que tener Mucho cuidado Con los titulares De prensa Aquí cuando Hubo un ataque A la refinería De Aranco El petróleo subió Pero la primera vela horaria Fue horrible En la subida Señal de venta A la vez Que los titulares De periódico Decían El petróleo Se iba a disparar A objetivo 100 dólares Los novatos Compraban Como locos Me comentaban Desde algún broker Que no paraban De recibir llamadas De novatos Queriendo comprar Porque el petróleo Se iba a disparar Y ha vuelto a ocurrir Espero que esta vez A menos inversores Porque mira que lo hemos repetido Y avisado Lo avisamos aquí Pero es que luego Ocurrió Y justo cuando ocurrió Lo publica en Twitter Digo que esta vez Por favor Que esta vez No arruine Y no los pille Con el pie cambiado A tantos inversores Y digo Cuidado Que esto es lo mismo Que pasó la otra vez Aquí fue por el ataque A la base de Estados Unidos En Irak Vale El ataque de Irán A la base de Estados Unidos Y la primera vela horaria Fue horrible Abrió subiendo un 4% Pero enseguida empezó a caer Digo Cuidado Que están haciendo La misma jugada otra vez Bueno Mirad donde estamos ahora Estábamos por encima de 70 Y estamos ahora en 56 Espero que todo el mundo Haya aprendido la lección Mucho cuidado Si el petróleo Brent Pierde los 53 Con 74 dólares Porque podríamos ver Caídas todavía mayores De momento Pues sigue débil No hay novedad Esta semana sigue igual Que la anterior En la anterior Bajista en el ultracorto Y con primera resistencia La media 200 sesiones Y en estos dos picos decrecientes Mientras no los supere Pues no hay nada que hacer Sigue bajista Y muy débil Fijaos la caída otra vez Lo que pasa aquí Aquí los titulares son De que compres el petróleo Que esto se dispara Cuidado no te pierdas La oportunidad Menuda oportunidad Bueno y mercado forex Euro dólar Como veis Pues ha mejorado En el ultracorto Por fin ¿Por qué? Pues porque primero Rompe esta directriz bajista Y luego rompe La media 200 sesiones Así que a partir de la ruptura De la media ha mejorado Y la media 200 Ahora pasa a ser Una zona de soporte A vigilar Y en el caso De la libra dólar Pues también Subidas muy fuertes De la libra dólar Tras romper una resistencia Que es clarísima Que es esta resistencia Que veis aquí La directriz Y luego también ha roto La media 200 Que a partir de ahora Es soporte a vigilar Fijaos que previamente Había cumplido un objetivo Por divergencia bajista Y dirá alguno David ¿Me has avisado De la divergencia? Pues sí En el centro de traders Si me voy a libra dólar Pues mirad lo que hay aquí Voy a pinchar en el gráfico Y ahí lo veis ¿No? Veis esa divergencia ahí marcada También marcábamos estructuras Pero ahí veis Objetivo marcado Y en el texto Pues decimos Que ha activado Lo dijimos ese mismo día Este viernes ha activado Tras vela horaria muy fea Que marcó resistencia En 1.31 1.74, 8 dólares Objetivo 1.30, 32 Bueno Objetivo cumplido Cayó bastante más Y ahora se ha rehecho Otra vez al alza Al romper resistencias En gráfico diario Pues lo que podéis ver La libra dólar Está con muy buen aspecto técnico Os confieso Que ha abierto Una pequeña posición En la libra Porque bueno Pues se ha apoyado En la directriz alcista Me gusta mucho Tanto apoyo en la directriz Y todo apunta a más subidas Tras una larga consolidación ¿Vale? Muy buen aspecto de la libra Y en el caso del euro dólar No tiene tan buen aspecto Pero bueno Por lo menos Está rebotando Veremos si puede cruzar También en gráfico diario La media 200 Que es un primer obstáculo Y luego estarían Los máximos decrecientes anteriores Que son Los 1.11.72, 8 Y los 1.12.39, 3 Yo a efectos De operativa Sigo cubierto No estoy ni largo ni corto Estoy cubriendo Mi cartera de dólares Que estuve dos años sin cubrir Beneficiándome de la fortaleza del dólar Y desde hace ya bastantes meses Más o menos A los precios de ahora O un pelín por encima De como está ahora Pues tengo cubierta la cartera ¿Vale? Así que bueno Sigo con la cartera Cubierta de dólares Ante el riesgo De que el euro pueda recuperar ¿No? Aunque le está costando mucho Porque tiene mucha presión bajista Pero a lo mejor Al final lo acaba haciendo Pero le está costando una barbaridad Por esa presión bajista Que tiene desde hace ya tiempo Y os quiero enseñar un sistema ¿Vale? Para vosotros Que es el sistema De la línea avance de descenso Del NYSE Sobre el SP Que tenéis disponible En nuestro centro de traders Ya sabéis que ahí Tenéis 11 métodos ganadores Donde damos todo mascadito La entrada El stop El punto de salida Congestión del riesgo Sistemas ganadores Que tienen hechos backtest Donde hemos comprobado Que son sistemas que ganan Y bueno Pues este es un sistema Sobre el SP500 Y lo que podemos ver Bueno pues Se sigue con Este es el backtest Desde el año 1993 Estos son los resultados Y ahí bueno Pues podemos ver ¿No? El Los ratios que tiene Este método ¿No? Aquí veis Pues los peores años Los mejores Este es el drawdown En amarillo Por ejemplo En el 93 Perdí un 0.3 En el 94 Un 6.7 En el 95 Ganó un 23 Todo esto verde Son beneficios Los naranjas Son pérdidas Pero moderadas Esto da una rentabilidad Media anual Del 8,1 Es más que el SP Y un drawdown De un 17,7% Sobra decir Que es muy inferior Al drawdown Del mercado O sea Esto tiene mucho mejor Resultado que un buy and hold Sobre todo En la gestión del riesgo Vale Así que es un buen método Con un drawdown La máxima pérdida Desde un pico Es un 17,7 Que es una pérdida Bastante controlada Y bueno Aquí vamos Marcando estrategias Por ejemplo Aquí veis El 30 de junio Avisamos en este foro Atención Señal de compra En el SP En el SPI Para mañana lunes Día 1 de julio Del 2019 Y bueno Pues cada mes Se va revisando Se sigue comprado Decimos mantenemos 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 Mesa mes Esto se revisa Una vez al mes A principios de mes El último día del mes Se avisa si hay que cerrar o no Y aquí seguimos Mantenemos Mantenemos Punto de entrada fue aquí Ojo eh Aquí Mantenemos 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 Cada mes se va avisando Se va actualizando Y bueno Esta es la actualización A 1 de enero El año pasado 2019 Se ganó El 6,5% Vale Y 2020 Pues a ver que nos depara La rentabilidad media Con el último año Queda en un 7,9 Que bueno Pues más o menos Es lo del mercado Pero con una racha De pérdidas Muy muy controlada Así que es otro de los sistemas Que tenéis a vuestra disposición En nuestro centro de traders De bolsa general No hay excusas Para el que quiera Unirse a los ganadores A la gran familia De bolsa general Gracias bolsistas de éxito Por llegar hasta el final En un nuevo resumen semanal Nos vemos pronto En un nuevo vídeo Y ya sabéis Si le dais ahí a la derecha Suscribiros al canal Si le dais ahí a la izquierda El vídeo Para aprender a utilizar De manera gratuita Una plataforma profesional Y ahí arriba Os dejo La lista de reproducción Para aprender a invertir en bolsa Gracias bolsistas de éxito Por estar ahí Y hasta el próximo vídeo